Hola amigos de Un Round Más, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado, un invitado que hace ratito en un recuento no sé qué, me pensatidé y lo estaba confundiendo que si era de Mérida o de Cancún, pero no, él es de Cancún y se fue a trabajar a Mérida. Muchas gracias a la gran, por estar aquí con nosotros, muchas gracias por permitirnos estar en esta plática. No, muchísimas gracias Edi por la invitación, por la oportunidad aquí de estar en Un Round Más, un excelente podcast y pues bueno, feliz y contento de estar aquí y de ahorita de echar una plática muy amena. Hablando de eso, ¿cuántos otros boxeadores buenos ha tenido Cancún? Pocos, ¿verdad? Pues somos dos campeones del mundo nada más, yo creo que nada más dos. No, pues con eso no ocupamos más. Y si me quieres incluir. No, claro que sí, claro que sí. Pues amigos, muchas gracias por estar aquí, ¿listo para platicar? Claro, estamos listos. ¡A darle! Y bueno, pues estamos de vuelta y listos para platicar con la directora Amber Chell, y platícame, platícanos, cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Cómo has estado? Pues bueno, he estado muy bien, ahorita estoy arricano en la ciudad de Hermosillo, Sonora, pero voy y vengo, ¿no? Voy a Hermosillo, voy a mi casa en Mérida, ahí tu casa. Voy a ver a mi familia Cancún, mi mujer es de Cancún, también su familia es de allá, entonces, pues a nadie le cae mal unos días de playita y más que nada en el Caribe mexicano. No, nada, nadie, nadie. Imagínate, entonces ahí aprovecho, me nutro, cargo la pila y luego me regreso para la ciudad de Hermosillo, que ahí es donde radico. Bueno, pero en Hermosillo tienes también una playa muy bonita. Sí, claro, Quino y San Carlos, pero por la neta no le llegan a Cancún. ¡Ah, tan loco! El mar de la baja y las playas de la baja están preciosas, es el acuario del mundo. Sí, fíjate que no he ido a Los Cabos, he querido ir mucho a Los Cabos, de hecho está cerquita ahí de Los Mochis, no te cruzas por Topolobampo, para no dar toda la vuelta, pero sí, ahí está pendiente, es algo pendiente que tenemos ahí. Fíjate que el recorrido, playa por playa, de Los Cabos hacia arriba o al revés, está maravilloso, las playas que tiene la Baja Sur, están preciosas, son playas muy bonitas, que no le piden nada a Cancún. Sí, me imagino. Te vas a cuadrar, te vas a cuadrar para que veas, vayan, por favor, sé cómo se llama, sé turista en tu estado. Sí. Pero bueno, ¿y por qué en Hermosillo, güey? ¿Por qué vives en Hermosillo? Bueno, en Hermosillo yo pierdo, primero en el 2010, yo soy de Cancún originario, en el 2010 se me brinda la oportunidad, después de ser campeón nacional, gano su Olimpíada Nacional en Guadalajara y se me brinda la oportunidad de irme a Mérida y Yucatán, ¿no? Entonces, en Mérida y Yucatán, ahí es donde me debuto, de la mano de Mario Abrán, ahí con Jorge Puga, con Charlie Rubio, que estaba en su momento en la empresa, y bueno, ahí es donde pongo mis peninos y empiezo como profesional. Llego a tener, creo que 22-0, 23-0, creo en la 23, es cuando pierdo el invicto ante un colombiano, y ahí es cuando vuelvo a pasar el casé, digo, a ver, ¿qué estábamos haciendo bien? ¿Qué estábamos haciendo mal? Y digo, bueno, hay que progresar. Tú sabes que a veces en el sureste de México, pues tenemos cierto nivel, ¿no? Vas para el centro, te vuelves para México, cambia el nivel, ¿no? Sí, un poquito más fuerte, muy fuerte. Claro, uno que otro, la altura varía mucho, de repente salen dos, tres años, ahí chilangos, bien bravos. Son duros y aquí, los más son duros. Que aguantan madrazos, la neta. Entonces, no, y mira, te vas luego para el norte, que hablas de Sonora, te vas para Sinaloa, para Tijuana, obviamente el nivel cambia, ¿no? Completamente. Entonces, yo creo que tenías que salir de mi zona de confort, y bueno, para ese entonces yo volteo a ver al Gallo Estrada, que era el que quedó campeón azteca, había peleado contra el Chocodatito González, que muchos vieron ganar al Gallo en esa pelea, otros vieron que se la robaron. El chiste es que yo volteo a ver a Alfredo Caballero y le digo que me gustaría entrenar con él, y me dice que sí, pero que él no va a ir a Mérida. Llegó, oye, pero... ¿Por qué no va a Mérida? ¿Qué pasa en Mérida? Le dije, pero acá hay buenos los albutes, está la cochinita, la sopa de lima, cállate para acá, le digo. Y me dice, no, yo no dejo la carne asada ni las tortillas de harina, así que caerle para acá. A tortillas de harina, a tortillas de harina, a tortillas de harina, a tortillas de harina, me están guiandotas, buenas, un tortillón. Sí, fíjate que yo tuve en el entrenador yucateco, un saludo para Magallo Lozada. Oh, Magallo, como no lo conozco. Magallo en sí, no, hombre, tremendo. Lo acabo de ver, lo acabo de ver en Mérida, fui a llevar a Picasso, un saludo a Magallo, es un gran entrenador, fue un gran peleador y luego fue entrenador. Claro, por supuesto, ahí tuvimos que compartir. Cuando yo llegué en ese entonces, en el 2010, pues yo cuando entro al gimnasio San Francisco de Asís, se llama el cune de campeones. Y yo digo, cabrón, ¿por qué? Llegar el cune de campeones, digo, ¿será algo? ¿Será una coincidencia? Y entro, entro, lo primero que veo, Eric, es una foto de Guti Espadas, papá, Guti Espadas Jr., Lupe Madera, Chato Castillo, y el único generando de nosotros era Miguel Canto. No, era el único que no era de la empresa de Max Boxing, de la familia de los Abraham. Y entonces, a mí se me queda el 20, digo, ¿quién es el boxeador más chingón, digo, de aquí de Yucatán? Digo, Miguel Canto. Yo me llamo Miguel. ¿Te alucinó? Sí, sí. Yo soy, yo soy. Sí, claro, oye, yo creo que para ser bueno, para ser grande en la vida, primero, tienes que creer en ti, ¿no? Entonces, yo dije, llegué al cune de campeones, dije, el boxeador más grande de Yucatán se llama Miguel, yo me llamo Miguel, dije, y en la torre, dije. A darle. De aquí soy, es por algo, dije. Fíjate que sí, tuvieron una gran época, Yucatán con don Mario Abram, este, y con... Don William, su papá. Perdón, don William. Don William. Tuvo una gran época, el boxeo yucateco era muy fuerte, en esa época era Yucatán, Guadalajara, la Ciudad de México eran las fuerzas, ¿no? Sí, las potencias. Y las potencias, eran sábados de Televisa, eran desde allá, tenían muchos muy buenos peleadores, y desafortunadamente fueron, pum, 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 cayendo y pues desaparecieron un poquito, pero retomaron el tema ahí. Pero cuéntame, vámonos para atrás así completo. ¿Cómo empezaste en el boxeo? ¿Por qué? Pues bueno, yo empecé en el boxeo por típica carrilla, ¿no? Que siempre ha habido, ahorita en el mundo de hoy se le llama bullying, ¿no? Que siempre ha habido bullying y pues tú sabes que a veces el valiente vive hasta que el tonto quiere, ¿no? Para no decir otra palabra mala. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues mi mamá siempre me decía eso, de que, hey, yo tengo tres hijos, me dice, son dos hermanas, dos mujeres, y tú eres mi varón, tú eres el mediano. Así me decía. Entonces, si vienes ayudando aquí, te voy a pegar doble para que se te quite. Ah, clásica, clásica de las mamás. Sí, entonces, pues imagínate, yo tenía que curarla en casa ajena para que no me cueren a mí en mi casa. Entonces, mi mamá jugaba fútbol, mi mamá jugó con Iris Mora, una que fue seleccionada nacional representando a México. Y mi tío, que es Jorge Berchel, él jugó con Miguel Zabá, ¿no? Entonces, pues la línea del fútbol estaba muy pegada siempre a mi familia. Por un lado a mi mamá y por otro lado a mi tío. Entonces, yo siempre quise... Jugar fútbol. Claro, seguí los pasos de mi tío, ¿no? Mi tío jugó tercera división y jugó segunda profesional. Entonces, yo dije, no, pues yo para el fútbol. Entonces, yo me iba mucho a la playa. Muchos dicen, ah, eres de Cancún. Y dices, ah, qué chingón, te vas de ir a la playa. No, 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 y veía dos estatuas. Uno donde está siendo una chilena y uno donde está siendo una tijera. Y yo no sabía de quién era. Y yo una vez me pregunté, dije, qué chingón sería vivir allá y venir a jugar diario fútbol. Dije, y me dijo un señor que era seguridad, ¿no sabes de quién es esa casa? Y yo, pues, no, ¿de quién es? Me dijo, es de Hugo Sánchez. Y yo dije, wow, ¿de Hugo Sánchez? Y me dijo, sí. Y le digo, ¿y qué hizo Hugo Sánchez para tener una casa y un penthouse allá? Y me dijo, pues, fue campeón con los Pumas y fue cinco veces campeón de goleo con el Real Madrid. Y yo dije, ¿con el Real Madrid? Dije, oye, lo único que sabía yo que era mexicano que había jugado con el Real Madrid era Hugo Sánchez y Chicharito, ¿no? Eran los únicos. Y entonces, yo dije, no, pues, eso hizo él para tener un penthouse aquí en la playa y, pues, yo dije, yo voy a seguir sus pasos. Yo voy a ser futbolista, vámonos. Sí, dije, vámonos para allá. Pero mira, yo creo que cuando Dios te cierra una puerta, te abre otra, ¿sabes? Y creo que no, yo fui con Memo Vásquez en ese entonces, estaba en Pumas Morelos, si no mal recuerdo, me fui a probar y era delantero, imagínate, yo me consideraba bueno, yo me consideraba delantero, centro goleador nato, ¿no? Entonces, me dijeron, no, cabrón. No metías gol, pero tú eras centro delantero. Sí, me engañaron, me engañaron, me dijeron, cabrón, ¿quién te engañó que eres futbolista? En primera me dijo, estás muy chaparro, te la ganan por arriba, me dijo, y en segunda te meten cuerpo, me dice, y te sacan. O sea, yo tenía 15 años, Erick, y pesaba 46 kilos. Ah, imagínate, él ahí, el por qué me hacían el bullying, porque estaba yo grande, pero estaba bien ñango, bien flaquito. Pero, pero a veces es más la mañilla, ¿no? No necesariamente, porque hay flacos corriosones. Sí, tozudos. Entonces, una vez de eso, pasó otro día, y venía este cabrón que siempre me hacía el bullying, y yo, china, ya lo veía, ya sentía, y ve el zap aquí en la cabeza, y un amigo me vio, y me vio que me agredió, me dio un zap, y yo no le hice nada, me agaché, y me di la vuelta, y me seguí, y me dijo, oye, ¿por qué te dejas? Y le digo, pues, cabrón, le digo, pues, me gana, le digo, si me pongo los madrasos. me le pongo al brinco, ¿verdad? Sí, ¿cómo creer? Le digo, soy inteligente, le digo, yo ahí no, yo caso las peleas que puedo ganar, no las que no puedo ganar. Entonces me dijo, ¿por qué no te metes al box? Me dice, y le digo, ¿y qué se necesita? Me dijo, pues, en primera que te guste, en segunda muchas ganas, y tercera, pues, la mensualidad es, me acuerdo muy bien, que me dijo, son 150 pesos, son dos vendas de número 5, que te valen 10 pesos en la farmacia, y te compras en la ferretería, un mecate, el metro y medio, y lo quemas de las puntas, y ahí tienes tu cuerda. Fácil, vámonos. Ajá, dije, con menos de 500 pesos, estoy un mes en el box, dije, no, a diferencia del fútbol, que tenías que pagar un informe, mensualidad, arbitraje, tacos, espinilleras. Bueno, el boxeo también, el boxeo también como tal, y el fútbol, en todos los deportes, son caros, la verdad es que son caros, porque cuestan, este, pero, lógicamente, como te lo plantearon, estaba barato, ¿no? Sí. Porque ocupas guantaletas, guantes, un número de cosas también, para trabajar. Sí, obviamente, pero me dijo, bueno, de entrada no vas a necesitar careta, ni concha, ni guantes, porque no, no sabes ni pelear, me dijo, te van a madrear. Más para que aprendas. Exacto, nomás tus guanteletas, y en lo que aprendes, y dije, órale, va, y empecé a ir, obviamente ya, jugaba yo fútbol, yo me retiré del fútbol a los 15, ya 16, ya grande, empecé a boxear, y entonces mucha gente, hasta mi mamá me dijo, pero ¿por qué boxeo? Me dice, oye, si es todo lo contrario a lo que tú haces, ahí es con las manos, y tú haces con los pies, y luego desde los 8 años has jugado fútbol, y de repente ahorita a los 16, te metes al boxeo, ay, Miguel me dijo, te van a madrear, así literal, así dijo, te van a madrear, y sabes que me enojó mucho, me enojó mucho, porque, pues mi mamá es madre soltera, es todo lo que tengo, y dije, mamá me, tú eres todo lo que yo tengo, tú tienes que apoyarme a mí, a lo mejor creo que la señora, la vecina no cree en mí, pero que tú no creas en mí, eso sí me duele, Leo, y te juro Eric, que yo hacía un esfuerzo, porque yo iba a las 7 de la mañana a la escuela, me tenía que parar a las 5 de la mañana a correr, porque era el único horario donde yo podía correr, claro, y pues ya sabes, venimos de ahí, de una familia de, más o menos, entonces, pues los barrios a veces son peligrosos a esa hora, ¿me entiendes?, hay mucho loco, mucho maleante, mucho piratón que se sale a correr en la escuela, claro, que anda buscando ahí que te quiera saltar o algo, y un niño de 15, 16 años saliendo ahí, está buscando la perdición, ¿me entiendes?, siempre yo iba con, yo siempre avisaba, hey, soy Berchen, ah, bueno, eres conocido, pásale, ¿no?, y entonces, hice ese esfuerzo, cuando gané mi primera medalla nacional, gané plata, ¿en dónde fue?, en Pachuca Hidalgo, 2007, gané medalla de plata con 9 meses boxeando, entonces, ahí es cuando agarré mi medalla, me acuerdo que me bajé del camión, me fui directo a mi casa, y le digo a mi mamá, mira mamá, creo que me gané, y me dijo, me daba de plata, me dijo, muchas felicidades, y ahí sentí una de las cosas más grandes que he ganado, porque, obviamente, hay veces cuando ganas en fútbol, es por conjunto, ¿no entiendes?, y dependes de muchas cosas, de muchos factores, porque a lo mejor tú te estás peleando las pelotas, estás entrando muy bien, pelota no remata y no mete gol, y tu equipo no pasa, ¿no?, entonces, en el boxeo es diferente, dependes de ti, y me gustó algo que me encantó mucho, que hay de dos sopas, o lo madreas, o te madreas, o te madreas, no hay de más, bueno, puede ser que se madren los dos, y empate, que haya empate, eso sí, empate, yo empecé con la de Isla Belchino Celis, la de Isla Belchino Celis, es el entrenador que hizo dos campeones del mundo, él hizo Rodolfo al Rudy López, que él estaba con Rudy Pérez, ahí en el metro de la viga, que él estaba con Pepe Gómez, y yo estaba con Chino. Un tiempo al Rudy López, lo entrenó Magallo. Oh, ¿en serio? No sabía. Sí, y te voy a explicar, porque lo entiendo y lo sé, porque un día, yo fui a Mérida, y me dijeron, oye, que vas a pelear tú contra Rudy López, y yo dije, Rudy López, ¿Quién es? Y con todo respeto, en ese momento, pues no era como que, todavía no era el campeón del mundo, Rudy López. ¿Qué chingos es? Rudy López, perdón. Y luego ya me enteré, que lo entrenaba Magallo Lozada, y dije, ah, pinche Magallo Lozada, eso fue el que me lo aventó, que quería pelear, pero no, no sé, nada que ver, nunca hubo un plan ni nada. Ah, pues qué bueno, porque aprecié mucho a mi amigo Rudy, y yo quería que le pegue, no. No, pues él es más joven que yo, querían agarrar a Rosayo, ya, ya me ven, ya me ven, ya ves que te ven abuelito, y luego luego todos quieren, hacen fila, hacen fila. pero que no saben que gallina vieja se fue en caldo, todavía hay un resto. Pero bueno, y empezaste con este, con este entrenador Salas. No, con Ladislao, Ladislao, Ladislao el Chino Celis, entonces él hizo Rudy López, y me hizo a mí, después hice otra Olimpiada, fui a Monterrey, y subí de peso, subí a peso gallo, primero, la primera Olimpiada hice peso mosca, mosca, luego subí a peso gallo, en peso gallo, subí de categoría, subí a mayor, era cadete yo, subí a categoría mayor, y gané bronce, empezó gallo. De ahí, la tercera fue, en Mexicali, si no mal recuerdo, en el 2009, y para ese entonces, creo que tú eras, director, director del Instituto del Deporte, de Tijuana, así es, y ganaba ahí en el chisme, exacto, me acuerdo que te vi en el comedor una vez, te vi, y ahí yo peleé con Alejandro Bodar, uno que era tricampeón nacional del Dorado de Sinaloa, y me ganó por dos puntos, ¿sabes? Pero en esa Olimpiada, justamente, la habían movido a los mayores a cuatro rounds, entonces si hubieras ido a tres rounds, yo hubiera ganado, pero cuando me fui a cuatro, me ganó por dos puntos, y tú sabes que siempre los del norte del país, como Sonora, como Sinaloa, como La Baja, como Chihuahua, pues van con equipo completo, la verdad. ¿A qué le atribuyes tú, a qué le atribuyes tú, en tu ver, por qué los equipos del norte, pareciera, que son un poquito más fuertes que los del sur? Yo creo que por la cercanía que tienen con Estados Unidos, ¿sabes? Por la cercanía, yo creo que pueden pelear más, más cada semana, cada quince días, cada mes, ¿no? Y tienen, puedes probar muchos estilos, en cambio, en el sur, pues peleas con uno de Yucatán, con uno de Campeche, con uno de Tabasco, lo más lejos que puedes llegar, creo que es Chiapas, y párale de contar, ya no tienes más para dónde topar, a menos que sea una concentración, que te lleven a México, que te lleven a Guadalajara, que te lleven a Sonora, pero yo creo que por eso es, que tienen gran nivel. Puede, puede, puede ser, puede ser, pero yo, yo me acuerdo de Amater, haber hecho muy pocas veces, sparring con americanos, o sea, muy poco, realmente era con puro mexicano, era con pura gente profesional, de Sonora, Sinaloa. Sí, no, pues antiguamente, si querías ser profesional, tenías que irte a Tijuana nada más, no había más, no había más, de hecho, tengo un amigo, con el que me tocó pelear, que es Malachito Chuc, no sé si lo conoces, estuve mucho tiempo allá en Tijuana, igual este, Silverio Ortiz, el chamaco Ortiz, que hice muchísimo sparring, yo con Silverio, y no, me enseñó muchísimo, me acuerdo que era de esos tipos de peleadores, malos, ¿no? malos, porque me saludaba, yo lo saludaba, yo era niño, tenía 15 años, yo tiraba así a saludarlo, y me saludaba, y me daba un jab, y decía, oye, pero acaba de empezar, yo tranquilo, y malo, y me jalaba el entrenador, y me decía, él no te respeta, me dice, hazle lo mismo tú, porque te respete, porque él es malo, me dice, y no todos los peleadores, te van a hacer buenos contigo, no era malo, era menos, exacto, recuerdo que esto es rivalidad, ¿me entiendes? arriba del ring, puede ser muy tu amigo, lo que tú quieras, pero suena la campana, y se acaba la amistad, pero sabes qué pasa, yo creo que cuando trabajas, cuando tienes atributos técnicos, no recurres a ese tipo de cosas, con la excepción de que sea un chiste, cuando a veces, a veces no sé, cuando va a empezar el round, que le das la mano, y te la dan, y le das un llegue, pero arriba, no, 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 no se lo das a dárselo, sino como un sopapo, órale, sí, ponte abusado, ponte abusado, trucha, trucha, ya empezó el round, ya empezó el round, pero no, es divertido, fíjate que es divertido, hablando de eso, ¿nunca boxaste con gente divertida? fíjate que sí, hice sparring con Rudy López, me confundían mucho, antes yo me rapaba, me confundían mucho con Guti Spas Junior, me decían, ¿te pareces mucho a Guti? ¿es tu hermano? de hecho yo iba caminando en Mérida, y me decían, hey Guti, ¿cómo está tu papá? y yo, creo que me estás confundiendo, le digo, yo no soy Guti, ¿no eres tú? no, te pareces mucho, me dice, le digo, no, ya me han dicho, pero no, tuve la oportunidad de hacer con Rudy, con Yeyo, no, Huracán Huicap, toda esa camada, con Silverio, con Aarón la Joya Herrera, con uno de Tijuana una vez, un chavito que me fue a ayudar, creo que el Cuervito, el Cuervo, Cuervo Mendoza, no me acuerdo si se llama, le había ganado a Aarón la Joya Herrera, que era uno de nosotros, que era nuestro prospecto de los que más tenían más alto, creo que estaba Barretas, y luego seguía la Joya, y luego seguía toda la camada, y le había ganado a la Joya. Son muy jóvenes para mí, me dicen muchos nombres que la verdad no, a veces no le ponemos atención, ya ves que son muchos, muchos, sí, mira, y al final le cuentas, te sabes los nombres de los campeones, ¿no? Los que llegan de campeón, hay veces los que no llegan, que son muchísimos, digo, sabes que el mundo del deporte es muy difícil, muy complejo, y creo que de 100 boxeadores, creo que si me atrevo a decir uno o dos, son muchos los que llegan. Muchos de los que, con los que estuviste en los nacionales, ese que dices que te ganó, que era bravo, este, prosperaron en profesional. Fíjate que lo vi hace poquito en Guadalajara, bueno, aquí en Guadalajara, y vino, y ahora es entrenador. ¿Ah, sí? No, y estaba hecho una pelota. No, no, sin raspar muelas, sin raspar muelas. tú estás flaco, mire, sin raspar muelas. Él me dijo, no, tuve mis niños, me casé, me hice, puse unos puestos de hockey, que tengo allá en Culiacán, me hice, y ahora estoy entrenando chavitos, pero no se me dio, me dijo. Y mira, tres veces campeón nacional, una conmigo que agarró plata, y no llegó a profesional. No llegó. Sí. Porque muchas veces, así pasa, Erick, muchas veces puede ser muy bueno para el amateur, pero el profesional es completamente distinto. Yo creo que en el amateur, yo por eso tanto creo que no destacaba tanto, ¿sabes? Porque primer round empezaba el tiro calentado, ¡pum! Bien. Segundo round, ¡Lentón, lentón! Segundo round, o sea, era frío, frío. Segundo round le metía las manos, me respetaba, porque pues yo quedo duro. Tercer round lo tenía molido, molido, y ya el güey ya no quería, ya decía, ya, pero se me acababa el round, ¿me entiendes? Y ya de cuarto ya no había, entonces yo creo que eso era lo que me limitaba a mí. ¿Qué limitaba? Y entonces un señor me vio y me dijo, me dice, eres muy bueno, me dijo, pero ese no es tu estilo, me dijo, cuando vayas a profesional, lo vas a hacer pedazos, me dijo, porque tu estilo es más pro que amateur, me dijo. ¿Cómo viviste la transición de la amateur al profesional? Un poco diferente, ¿me entiendes? Distinto, obviamente, son dos onzas menos, pelas con 10, luego pelas con 8, otro vendaje, son casi 30 horas de recuperación, entonces te puedes quemar 10, 12, 15 libras, y el otro día estás como 8 kilos arriba, entonces. Sí, pero ahí nomás, en el amateur entiendo que los torneos son a veces en una semana, son, y te mantienes casi siempre, te mantenías en el peso. Sí, la verdad que a mí me costaba dar un poco el peso, la verdad que siempre, yo creo que para todo boxeador siempre la peor batalla, digo, el agarrarse a madresos es como quiera, es tu trabajo, ya sabes, pero yo creo que el rival más difícil, sin duda, siempre va a ser la báscula, el marcar el límite de la división, uff, siempre es como que, bueno, ya lo marqué, ya los golpes son los de menos, ya que me ven de comer. Sí, ya, ya. ¿Qué le dijiste a tu mamá? ¿Qué le dijiste? A ver, ya entré al boxeo, ya gané mis medallitas ahí, mal que bien, unas cuantas de oro, unas de plata, este, mamá, me quiero ser profesional. Sí. ¿Y qué te dijo? Pues fíjate que después del primer nacional fue en Pachuca 2007, agarré plata en peso mosca, el segundo fue 2008 en Monterrey, agarré bronce en peso gallo, subí de categoría mayor, el 2009, que ya eres director del instituto, me fui a Mexicali, ahí perdí con el tricampeón, me ganó por dos puntos, la neta sentí que no la perdí, ¿sabes? Pero también influye mucho esto, yo creo que a veces el favoritismo, o muchas veces las porras, ¿sabes? Volteaba yo, y eran como 40 de Sinaloa, Sinaloa, y volteaba al otro lado de mi esquina, y veía tres y, ¿Quintana Roo? No, dije ya, ya nos madrearon, dije, porque si salvan los madrados, dije, no tengo quien me respalde afuera, digo, y al final de cuentas eso también, yo creo que enfrié un poquito, pero mira, no me decepcioné, yo creo que siempre, cuando no se obtiene lo que quieres, agarras experiencia, y dije, bueno, no perdí contra un malo, perdí contra el tricampeón nacional, y estuve cerca de ganarle, dije, el otro año, vengo con todo, dije, porque siempre tenía esa espinita, de ser campeón nacional, quería ser el mejor de todo México, ¿no? Obviamente, el mejor del mundo, pero hay que empezar por su país, exacto, entonces, 2010, llegó Guadalajara 2010, y subía peso pluma, ya elite, y obviamente a tres rounds, y me lo vuelvo a topar en la final, dije, el año pasado, me chingaste, dije, pero este año, vengo bien, le dije, vas a ver, y le gano 10-5, de hecho, esa vez, no participa Oscar Molina, y Oscar Valdez, porque ellos se van a un torneo, que se llama Choa Ponte, y él entra por parte del Comité Olímpico, entonces, lo subía a Bonilla, lo subía, y tú sabes, por eso perdió, te aprovechaste, te aprovechaste, porque Bonilla los descomponía, no, les ayudaba, no hombre, qué chingos les iba a ayudar, mira, yo estoy seguro, que parte de que, el, que en México, la materno progrese, es por varios puntos, pero uno muy importante, es por el entrenador, porque, digo, que, 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 que se encuentre bien, digo, lamentablemente, falleció, muy mal, pero, pero no, se hacía mucho daño, y no, era un pésimo entrenador, sí, yo creo que la última medalla que tuvimos, fue en Río, si no me equivoco, en peso medio, fue Misael Rodríguez, este de Parral Chihuahua, fue un bronce, que le ganó al egipcio, que estuvo ahí, a duras penas, no, y fue de Chiripa, porque, creo, si no me recuerdo, fue la que pasó, pasó de Chiripa, y fue a la, sí, a la medalla, a la medalla, no, y mira, luego, cómo te explicas, que un país como México, teniendo más de 160 campeones mundiales, no tuviéramos un campeón olímpico, desde Miguel Cantu, desde, no, perdón, desde Ricardo Delgado, desde el 68, o sea, así es wow, o sea, cuántos campeones mundiales tenemos en profesional, y por qué no tenemos un olímpico, acabo de escuchar, no sé, es que sí teníamos, bueno, teníamos medallas de plata, pero bueno, solo Ricardo Delgado, 14, sí, 14 medallas, si no mal recuerdo, entre, de boxeo, en el, 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 olímpico, olímpico, y desafortunadamente, de hace 30 años para acá, nada, hemos ganado, sí, hemos ganado, bronce, bronce, sí, en Río, en Sidney, que fue de Bejarano, Bejarano, Isabel Rodríguez, Isabel Rodríguez, ¿y cuál fue la otra? Pues, claro que nomás dos o tres, sí, sí, porque en Beijing no, no agarramos nada, no, pues, ni en Londres, ni en Londres, Perú llevó seis, México llevó como dos, creo, o tres, una cosa así, o sea, una pena, la verdad, qué pena que cada vez sean menos, pero bueno, te me fuiste al monte, wey, pero lejos así, te dije, ¿cómo fue la transición de la materia al profesional? Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo viviste? ¿Tu mamá, qué te dijo? ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo te animaste a decirle? Ya después de quedar campeón nacional yo, en el 2010, obviamente dije, este es mi año, dije, van a venir muy buenas cosas, me van a ofrecer irme al comité, me van a ofrecer, a lo mejor un promotor en profesional que me ofrezca unas peleas buenas, no llevarme a campeón del mundo, y entonces yo estaba en ese periodo transitorio, y entonces estaba yo vacacionando en mi casa, así para no andar de huevón, para no decir, estaba yo huevoneando en la casa, y este, y había un jueves, dije, tengo ganas de tener unos chingazos, me voy a agarrar mi caretita y mis guantes, y me voy a ir a hacer sparring, era campeón nacional, dije, no creo que nadie me gane, entonces me fui, llegué allá al gimnasio, y justamente había un señor que no veía, no frecuentaba mucho, y lo vi, dije, ¿quién es? y me dijo un amigo, vino mi sparring, me dijo, oye, ese chavo es un matchmaker, me dice, es de la empresa de Max Boxing, y digo, ah, ok, está bien, ¿y qué? me vino a ver, me dijo, y yo, ok, está bien, ¿y por qué a ti, cabrón, y por qué no a mí? y me dice, no, es que tengo un tío que es su compadre, me está ayudando para que me debuten, y voy a hacer sparring contigo, me dice, no seas malo, Bercher, me dice, dame chance, me dice, déjame lucir, déjame que te meto un poquito de las manos, me dice, digo, bueno, está bien, le digo, ya pasó el primer round, segundo round, pero yo pasó el tercer round, y con la mirada del muchacho, me dijo como que, hey, te estás haciendo menso, o sea, no eres, no eres el peleador que vine a ver, o a lo mejor el que, muchos me están diciendo que, según eres campeón nacional, y mira, te estás madreando, este le hizo como, como la ranita que cayó, la ranita sorda que cayó al obvio, tú solito te hiciste las ideas de, como eras sordo, brinca, salta, así, y me está diciendo que, que no le haga caso a mi amigo, que lo madrid. No, y muchas veces, Erick, a veces uno pide una oportunidad, ¿sabes? O pide de que, ¿por qué no a mí? ¿Por qué otro? ¿Por qué este? Pero a veces la oportunidad se pasa, y no estás listo para agarrarla, ¿sabes? O hay veces, muchas veces hay que salir de la zona de confort, y salir a buscar la oportunidad, y cuando vi la oportunidad, dije, no te justifiques, no te justifiques, lo madreaste. Sí, sí. ¿Ya ves? Sí, sí, pero porque la verdad, yo vi oportunidades, Erick, yo dije, es ahora, se vale, se vale. Sí, dije, es ahora o nunca, dije, si no muestro lo que traigo, de aquí a que venga otra vez ese señor, dije, no, cada muerte de un judío, dije, no, dije, lo siento mi compa, pero te voy a pasar por encima, y justo cuando bajé del sparring, me dio una tarjetita, y también a mi amigo, a los dedos me dijo, hey, venía solo por él, pero ahora que te vi, me dio a llevar a los dos, y justamente esa vez, nos hizo una comida, en un restaurante, allá en Plaza de las Américas, en Cancún, y este, y nos sentó a mí, a mi amigo, y me dijo, este, ¿y tú a qué te dedicas? le dijo a mi amigo, no, pues yo estoy cursando mi carrera, acabo de entrar a la universidad, estoy estudiando muy bien, y le dijo, quiero que nos vayamos a Mérida, le dijo, para hacerte profesional, ahí vamos a pelear, y mi amigo, no, pero la escuela, y esto, y lo otro, y el otro, o sea que, o sea que, o sea que, si no te hubieras aventado el tiro, de madrearlo al último, la madrisa que te pegó a ti, no iba a valer, no iba a valer, nada, ni me hubieran escogido yo creo, ¿no? sí, claro, entonces, este, y luego volteó a verme a mí, y me dijo, ¿y tú qué haces? me dijo, yo no hago nada, yo literal no hago nada, yo nomás me dedico a boxear, yo despierto y me desocupo, yo, en las mañanas no hago nada, y en las tardes descanso, y me dijo, oye, ¿te quieres ir a Mérida? le digo, yo estoy listo, le digo, yo estoy esperando una oportunidad como usted, le digo, estoy esperando que alguien me diga, que alguien me apoye, y yo sí me voy, le digo, me dijo, ¿en serio? eran las nueve de la noche, Erick, y me dijo, ¿te vas a Mérida conmigo? ahorita, le digo, nos vamos, le digo, ok, mira, yo mañana me voy, me dice a las siete de la mañana, yo estoy en el hotel que está aquí enfrente, me dijo, si mañana te vienes a las siete de la mañana, aquí en el hotel, en el lobby, lo voy a tomar por hecho, y que te vas a ir conmigo, imagínate, agarré mi camioncito ahí, de la plaza de las Américas, y llegué acá así, echando, echando película, boom, ¿qué hago? ¿qué hago? hasta que agarré valor a las once y media de la noche, casi doce, y le toqué a mi mamá, y le toqué al papá, jefa, mi jefa ya estaba durmiendo, ya sabes, la agarraste dormida, sí, no, y la jefa, eres una estratega, no, le sé, le sé, y mi jefa, ¿qué chingados que eres? yo estoy durmiendo, me digo, lo puse mañana, le digo, no, o sea, le digo, qué hablar contigo, algo importante, le digo, y me dice, ¿qué pasó? le digo, mira, le digo, pues ya le he echado muchas ganas al bowl, le digo, me costó mucho ser campeón nacional, primero gané plata, luego bronce, luego me quitaron mi beca, luego nada, luego un año estuve batallando sin nada, este año quedé campeón nacional, y me vienen buenas cosas para mí, y un señor que me está invitando a Mérida, para promoverme, mamá, y empiezan con TV Azteca, con Sanfer, son Max Boxing, le digo, yo creo que es una oportunidad buena que tengo que agarrar, y ya sabes que las mamás piensan lo peor siempre, en caliente, me dijo, Miguel, y si es un traficante de órganos, me dijo, la volteé a ver a mi mamá, le digo, jefa, le digo, está chapito, le digo, le doy un cruzado, le digo, y me tiro del otro lado, le digo, ay, ¿qué hago? le digo, pero, sí me lo madreo, le digo, y me dice, bueno, no me dice, ok, hagamos esto, me dice, ok, te vas a ir, ¿dónde vas a dormir? No sé, pero dame chance, no quiero que el día de mañana pasen los años, o pase el día, y que diga, ching, no lo intenté, es lo peor, porque el hubiera no existe, es lo peor no hubiera, exacto, entonces me dijo, ¿y cuánto te cobran, cabrón? me dijo, para irte a Mérida, no me cobran, me pagan, no, y de Cancún a Mérida son cuatro o cinco horas en camión, sí, y le digo, no, pues el boleto está como en 500 pesos, me dijo, ok, ok, me acuerdo que agarró su cartera, ajá, agarró su cartera mi mamá en ese instante, y me dio 500 pesos, a serio, y yo le dije, no, espérate, le digo, porque yo no voy a pagar pasaje, le digo, a mí me va a llevar el señor, yo mañana lo voy a ver a las siete y media de la mañana en su hotel, y él me lleva en su carro, no, cabrón, me dijo, esto no es para que te vayas, esto es para que te regreses, me dijo, porque la vida, la vida no es fácil, Miguel, me dijo, la vida no es fácil, me dice, y te vas a dar de topones, y cuando tú veas, mínimo aquí tienes tu casita, tienes tu comidita, tienes todo lo necesario, me dijo, no batallas, mentiras, pero cuando tú vayas allá afuera, te vas a encontrar con la realidad, y no, cuando llegué al gimnasio, pues imagínate, en una hamaca, me prestaron una hamaca, dormía en el gimnasio año y medio, ahí desayunaba, comía, me bañaba, ahí todo, era mi casa, en el gimnasio año y medio, estuve ahí, en la cluna de campeones, pero me acordé, me acordaba muy bien de mi mamá, cuando me dio los 500 pesos, que me decía, toma para que te regrese, y lo veía a los 500 pesos, y decía, madre, me lo voy a gastar, dije, me lo voy a gastar, porque si está ahí, me da tentación, dije, no, me lo voy a gastar, te digo que es buena estratega, nomás, cómo justificar todo, me lo voy a gastar, dije, y así ya no lo veo, pues dinero que no ves, pues ni modo, ya se gastó, y entonces, ahí empecé, y le empecé a dar, a dar, a dar, a dar, y obviamente, llegué a hacer peleas, seis peleas, seis knockouts, yo iba invicto, me acuerdo que para ese entonces, le llegaron a dar a la joya Herrera, su beca de Telmex, estaba el tío, que le mandamos un saludo al tío, a Rogelio Herrera, ahí de Rintelmex, y este, y pues yo chavillo, ¿me entiendes? Yo siempre soy, me gusta observar, soy muy observativo, y veo, y vi que estaba ahí la joya, le daban su short de Telmex, muy bonito, y todo, y dije, oye, ¿y para acá qué? ¿y para acá nada o qué? ¿y para Miguelito? ¿y para Miguelito Berchel qué? le digo, y entonces, yo me fui a los costales, y entonces, yo le empecé a pegar, pero pues, con ganas, ¿me entiendes? unos golpes fuertes, para que me voltearan a ver, ¿no? Y de repente, volteó el señor, y, ¿quién es ese niño que está allá? Hola señor, ¿cómo está? Me llamo Miguel Berchel, ¿cómo te dicen? el alacrán, le digo, ¿cuántas peleas llevas? Le digo, seis, ¿y cuántas ganas? Las seis, ¿y cuántas por nocavas? Las seis, ay cabrón, ¿cómo te llamas? me dijo, le digo, Miguel Berchel, le digo el alacrán, me dijo, ok, me dice, lo apunto, y ya no lo volví a ver, como a los dos, tres meses, me marca, y me dice, oye, tengo una beca para ti, te conocí en media, cuando fui a darle la beca a la joya real, le digo, uff, muchas gracias, obviamente las becas, eran, la joya creo que ya llevaba 26, cero, ya llevaba, pues ya su beca era la máxima, ¿me entiendes? y me dijo, hey, tú no vas a empezar con la máxima, vas a empezar con la más baja, que es de 3 mil, 4 mil, le dije, ¿qué le hace? aunque sea mil. ¿Con la beca, ¿cuánto es lo que te dieron? Bueno, yo empecé con la beca, la más baja, que era de 4 mil pesos, y bueno, la beca Telmex tiene, igual una ventaja, que te quitan el 20%, de tu beca, para que cuando te retires, no quede esa, esa imagen, que ha quedado, algo muy deteriorado, de que grandes campeones, que han tenido gran dinero, que han tenido grandes cosas, pues que al final de cuentas, se quedan sin nada, y yo creo que es un buen programa, que te quiten algo, para que al final del día, te lo den, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es algo bueno, y prevenir, luego, hay muchos, hay muchos, yo creo que las nuevas épocas, las nuevas generaciones, sí, no han cometido ese error, han mejorado en las inversiones, de su dinero, y es bueno, es bueno, a ver güey, ¿por qué alacrán? ¿Por qué el alacrán? Mira, curiosamente, yo soy de escorpión, ¿no? Yo soy de escorpión, aquí tengo el tatuaje, de mi abuela, ahí se lo pueden ver, sí, 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 ella es mi abuela, ella me puso el alacrán, ella tenía un alacrán de oro, ¿no? Entonces, pues como mi mamá, era madre soltera, ella tenía que trabajar, entonces yo siempre me quedaba, al cargo de mi abuela, y ahí me quedaba, en la casa de mis abuelitos, entonces ella tenía este alacrán, y como era igual escorpión, igual que yo, ella una vez me dijo, mira mi hijo, me dice, el día que yo llegue a faltar, este alacrán va a pasar a tus manos, me dice, y yo le decía, no mami, o sea, no digas eso, falta muchísimo, le digo, no, yo no quiero el alacrán, le digo, yo te quiero a ti, yo no quiero la cadena, le digo, y me dice, no, te lo digo, porque tu abuelo ya lo sabe, y creo que cuando tú llegues yo a faltar, tú sepas también, y este va a ser tuyo, ¿ok? Dije, embarazón, falleció mi abuelita, pasaron dos, tres años, yo he decidido empezar a boxear, como te conté, y bueno, este, llega el momento de empezar al profesional, y me dice, Charlie Rubio, me dice, oye, oye, Berchel, me dice, yo llamo Miguel, pero todo el mundo me dice Berchel, me dice, oye, Berchel, y cómo te vamos a poner, me dice, porque muchos te dicen, Pichel, Berchelet, Chel, dice, no, no, está muy mexicano, es muy común, me dice, la gente se confunde, que darte un sobrenombre, un toque mexicano, exacto, para que la gente te marque, y le digo, Charrasca, le digo, le digo, no, pues, que el Dinamita, que esto, que el otro, y yo le dije, pues, cabrón, le digo, pues, ponme como tú quieras, le digo, pues, tú me trajiste, y me dijo, y me acuerdo muy bien, y íbamos escuchando unas canciones del tri, y me dijo, ¿te gusta el alacrán? Y yo lo volteé a ver, y me ericé, porque te digo que mi abuela me dejó un alacrán de oro, de hecho, igual es un alacrán que yo tengo tatuado aquí, y le dije, ¿por qué el alacrán, güey? Y le dije, porque quería saber también, ¿por qué me lo quería poner? Porque el alucín, ajá, ¿por qué? Dije yo, ¿será que mi abuela lo tocó? Dije, o le dijo algo, ¿qué habrá pasado ahí? Está medio misterioso, dije, entonces me dijo, no, porque les pegas unos rectos, entonces cuando hacen así, les metes un gancho al hígado, y eso es veneno, brother, me dijo, ese es tu golpe, el gancho al hígado es tu golpe, y es veneno, me dijo, mira, Miguel, el alacrán, Berche, no manches, y vámonos, me dijo, me dijo, güey, suena como campeón del mundo, ¿te gusta? Me encanta, pues imagínate, un chavito con 15, 16 años, que va en busca del sueño, y que todas las cosas se le van dando, yo creo que también tienes que tener mucha fe, ¿no? Yo siempre, yo soy, me considero un hombre religioso de mucha fe, y creí en mí, ¿me entiendes? Y siempre tuve que tener, le dije, Diosito, yo te voy a hacer caso, yo me sacaste de mi casa, yo te voy a hacer caso, nomás, ponme donde debo estar, ¿sabes? Porque, ahora estoy solo. Nomás ponme donde, yo agarro, esto, esto. nomás no me dejes solo, porque no hay mamá, no hay papá, no hay nada. ¿A qué edad falleció tu abuelita? Yo tenía 9 años, cuando mi abuelita falleció. ¿Pero ella? Sí, ajá. No, 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 ella de edad. A edad, mi abuelita tenía como unos 58. ¿A qué edad? Sí, unos 58, toda nuestra familia es diabética, entonces, por ahí hemos sufrido, casi todos sus hermanos fallecieron por la misma causa, entonces, pues también hacer deporte, a mí, es una forma de contrarrestar eso, sin lugar a dudas, a veces es bueno, porque, pues, no nada más tu familia, este país, cada vez es más común, escuchar a la gente que tiene diabetes, tanto dos, los adultos, ¿ya están niños ahora? Sí, los niños, de hecho, mi hijo, uno de mis hijos tiene diabetes, uno, y se la diagnosticaron a los 8 años, y es un tema complicado, porque, porque empiezas a ver cómo empiezan a bajar de peso, y empiezan a bajar de peso, y, pues, a lo mejor crees que por el ejercicio, por el, por muchas cosas, claro, y hay veces que no te da tiempo, o no te das cuenta a tiempo, sí, y es demasiado tarde, y es demasiado tarde, y se te mueren, pero es que bueno que tu hijo lo detectaron a tiempo, y, digo, es una enfermedad que hay que vivir con ella, pero sí se puede vivir, pero hay que tomar sus medicamentos cuando se debe, sí, sí, y puede vivir tan sano como cualquier otro, sí, yo creo que es de por vida, y es de por vida, pero de una manera más controlada, porque él mide sus porciones de comida, come lo más dentro de lo que debe ser, tienes que ser disciplinado para la comida, ahora sí que como boxeador, claro, anda así, ándale, así ándale este mono, y cuando fue, cuando fue cuando visualizaste la locura de decir, sabes que, ya me metí al boxeo, sí, la men en la mater, ya debuté profesional, ya me becaron, o sea, ya, ya creen en mí, cuando te visualizaste como campeón del mundo, como campeón del mundo, sí, cuando pegaste la lucín de decir, no, sí, llego, sí, lado, no, pues mira, desde que me fui a mi casa, la verdad, me fui con la ilusión de siempre ser campeón, yo le dije a mi mamá, ma, yo me quiero ir, pero me fui con la ilusión de comprarte una casa, ¿sabes? yo no sé, no tengo dinero, no me veo trabajando como abogado, como arquitecto, como albañil, no me veo trabajando, la neta, y mi mamá, pues es muy brava, ¿no? mi mamá, y me dijo, ¿y dónde chingados te ves, cabrón? ¿de qué vas a vivir, me dijo? ¿de qué vas a vivir? sí, y yo le apunté la tele, le digo, mamá, ahí, mira, ahí voy a salir en la tele, me dijo, Miguel, tú estás muy loco, me dijo, si en el fútbol es sumamente difícil, Miguel, me dice, en el boxeo todavía es más complicado, me dice, tú estás solo, pero por eso, mamá, porque estoy yo solo, depende mucho de mí, yo me voy a parar todas las mañanas, voy a bajar de peso, voy a hacer mi sparring, voy a hacer todo lo que me conlleve para llegar ahí, yo quiero salir en la tele, yo quiero salir como mis ídolos, quiero ser campeón del mundo, y quiero que más adelante comprarte una casa, y cuando te digan, ¿quién es tu hijo? pues mi hijo es el campeón mundial, peso superpluma del CMB, ay, no más. Y finalmente, llevo la oportunidad, platícame cómo fue, porque todos, para todos es entre irreal y un sueño, el llegar a esa oportunidad, a algunos se nos da fácil, a algunos se nos da bien complicado, a algunos, otros como yo, tienen que esperar mucho tiempo, platícame cómo fue todo ese rollo, para poder llegar al título mundial ya, en plano. Pues bueno, me acuerdo en aquel lejano, que era como 2014, 2015, me acuerdo, se había ido, estaba de moda, Don Nacho Beristain, tú sabes que siempre hay entrenadores de moda, entonces estaba de moda Márquez, estaba de moda Don Nacho, y todo el mundo se quería entrenar con Don Nacho, y con Márquez, entonces el Barretas Pinzón, que era el peador más prime, que tenía Mario Abrea en ese entonces, era un peso medio, que tenía, estaban por firmarlo con Top Rank, era Barretas, y se fue para, para con Don Nacho, y de ahí lo siguió la joya Herrera, y de repente yo peleaba cada mes, porque, pues ahí teníamos estelares, para hacer una función pequeña, de tele, ¿me entiendes? Y empezamos con Azteca América nosotros, Sí, 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 entonces le daban esas Azteca América, Fernando se las daba a Mario, y para ir proyectándonos a nosotros, sí, entonces, pues un mes no peleé, pasaron dos meses no peleé, tres meses no, cuatro y no, y yo cada mes me daba mi lanita, ¿no? el Mario, y yo le digo, oye Mario, ¿qué pasó? le digo, hace como cuatro meses que no vengo, le digo, y ya se me está haciendo raro, le digo, ¿por qué no peleo? y Mario me dijo, ¿sabes qué? es que no hay peleas aquí, porque yo no tengo un peleador de DRAM, y le dije, ese es el problema, que no tienes un peleador de DRAM, sí, me dice, todos los que tengo son de cuatro, de seis, de ocho, pero no tengo ninguno de diez, y yo, le alcé la mano, y yo, ¿qué soy? y me dijo, pero tú ni siquiera has peleado a ocho, no has peleado nunca a diez, yo peleaba a seis en ese entonces, y me dice, le dije, a ver, ¿cuánto me vas a dar por ocho? ¿veinticinco, treinta? ¿y cuánto me vas a dar por diez? ¿cincuenta? ¿resenta? dependiendo del sapo la pedrada, me dice, y le dijo, oye, me vas a dar veinte mil pesos más, pues dos roundcitos, mejor ponme a diez, ponlos, apúntame, apúntame a diez, apúntame a cien, por favor, oye, ponme a diez, y me dijo, ¿sabes qué? te voy a dar la oportunidad, porque de todos esos cabrones que tengo yo ahí, adriendo el gimnasio, ninguno se ha tomado, se ha fajado los pantaloncitos como tú, ninguno me ha venido a tocar la puerta, más que tú, prepárate, me dice, te voy a dar una oportunidad, y ahí empecé, dije, 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 el pez, por su propia boca muere, dije, porque peleé con un, con el Mickey, un Mickey de Ensenada, cuando lo veo, me dicen, no es un peleador, este, Mickey López, Mickey López, uno todo tatuado de Ensenada, veinticuatro ganadas, como siete perdidas, una época fue peleador de mi hermano, por eso lo conozco, ajá, y yo llevaba como quince cero, y dije, que su madre, oye, pero, ¿por qué me pusiste a ese? y le dije, está bien fuerte, y dije, ajá, y dije, oye, ¿de qué cárcel me lo sacaste a él? porque está ahí todo tatuado, dije, dije, no, ese expresidario este, es Mara Salvatrucho, ¿o qué? y me dice, ¿la vas a querer eso o no? y dije, ya valió, y dije, pues también, yo también para qué voy a pedir una oportunidad, también por hablador, bueno, pues está bien, dije, está bien, no me rajo, me fajo, está bien, vamos, y yo le había dicho a Mario, le digo, Mario, esa pelea no va a durar los 10 rounds, te lo prometo, no va a durar, el mic era duro, no, fuerte, fuerte, aguantaba, me acuerdo que mi primer, fue mi primer estelar, se llamaba la Cramp Power, la cartelera, entonces, pues salió el mic, y ahí salí yo, salió con rock, yo salí con Calle 13, me acuerdo muy bien, y me dice, qué contraste, uno salí con rockero, y otro con reggaetón, y dice, y pues ya luego salí a la pelea, le pegué una buena mano, y vi que las patitas se le pusieron guangas, y pues tú sabes que el que perdona aquí, pierde, sí, sí, dije una vez, ah, no aguantaste la pegada, vámonos rápido, vámonos, y pum, 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 me lo quitaron, y pues ya sabes, la adrenalina del momento, de la emoción, de ah, subirse a las cuerdas, y Mario, Mario, que te dije, que ni iba a dudar los 10 rounds, me dijo, no, muchas felicidades, cabrón, me dijo, desde ahí, fue como que me, me empezó a tomar más en cuenta, de ahí luego, primero con el Bernal Sánchez, un campeonato internacional, lo gané, lo noqué en el segundo round, Dante Jardón, que estaba en Televisa, que era el Crazy, competíamos en ese entonces, con alguien, con uno de Monterrey, que era el Diamante Estrella, ¿no? Entonces yo estaba en la camada de, de, de Box Azteca, y yo estaba con Televisa, y entonces competíamos, ¿no? como que, en el mismo peso, y eso, entonces Dante Jardón, había noqueado al Bernal Sánchez, en, en ocho rounds, y yo lo noqué en dos, y me agarré otro título, de ahí peleé contra otro nicaragüense, que era Oliver Flores, que de hecho había peleado con, con Félix Verdejo, el Diamante Verdejo, que de hecho le dio hasta un susto, yo lo noqué en el segundo, él era campeón, campeón, fedelatín creo, yo era campeón internacional, y se supone que hubo unificación de títulos, en esa pelea, ¿no? Él puso su invicto, su título, yo puse mi invicto, mi título, y yo lo noqué en el segundo round, pero pues igual, nos dijeron, no, es que no puedes ser campeón de, de dos cosas, me dijeron, de dos, le digo, pues es el CMBL, son dos organismos, uno es internacional, y el otro es fedelatín, me dijeron, pero el chiste que no sé, ya no me dieron ese cinturón, pero yo me bajé del ring, con dos cinturones, pero el chiste que ya no me lo dieron, pero ahí fue cuando, ya, pues Mario me empezó a dar, un poquito más de bola, me tomó más en cuenta, y este, y empezó a confiar en mí, porque pues al final de cuentas, tú sabes que, en este deporte del boxeo, es para los ganadores, ¿me entiendes? Yo creo que al perdedor, nadie lo quede, como dicen, la victoria es de todos, ganamos, pero cuando pierdes, la derrota, la derrota nomás es de uno, es tuya, perdiste, perdiste por güey, son bravos, la prensa más todavía, es mucho, pero bueno, pero te me fuiste atrás, a pinche y muerto güey, lo que yo quería saber, era exactamente, cuando te llamaron, para la pelea buena, cómo salió, qué te dijeron, qué sentías, qué te motivaba, cómo entrenaste, cambiaste, no cambiaste, pues mira, después de ganarle al Oliver Flores, y quedar doble campeón, era campeón internacional, y campeón Fede Latín, se me viene la oportunidad, de pelear contra el Chirizo González, un peleador duro, tosudo, duro, fuertísimo, la verdad que, a ese peleador, le di con pala, y no caía, de hecho la pelea, fue en media, de hecho ahí estuviste, de hecho tengo la foto, lo recuerdo muy bien, me acuerdo que entraste, y te pidió una foto, y nos tomamos una foto, y me acuerdo, creo que fue la primera foto, que nos tomamos, nunca te había visto, y esa vez fuiste a Mérida, a Mérida, y que tan, fuimos con TV Azteca, le entraste a los albutes, ¿los qué? ¿a los qué? y bueno, te digo que, ahí le gané al Chirizo, después, yo ya era, retador obligatorio, de Rocky Martínez, Rocky Martínez, en ese entonces, era el campeón, super pluma de la OMB, y había hecho dos tirotes, con, con Siri Salido, si no mal recuerdo, creo que la última fue empate, ¿no? Entonces, a mí me dio, la oportunidad, con Rocky Martínez, pero Rocky Martínez, se hizo del rogar, y no fue a Mérida, obviamente, porque ya, Bob Barun había hablado con él, le dijeron, ¿sabes qué? no vayas a Mérida, con un chamaquito muy joven, pega muy duro, te van a madrear, y te van a dar poca lana, mejor vete a Nueva York, enfrenta a Lomachenko, y te voy a dar, lo doble de lana, ¿qué te parece? Pues, yo creo que se la puso muy difícil, porque había dicho, pues cualquiera, yo hago lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, a mí no me dieron la oportunidad, de pelear con Rocky Martínez, a la semana, él se declara, que se lastimó de una mano, y ya con todo el evento, con toda la gente, todo el boletaje vendido, los patrocinios, imagínate, se nos caía, toda la gente de Mérida, entonces, pues Mario, había hablado con Paquito Balcaz, el presidente de la OMB, y nos dieron un clasificado, que era un inglés, que se llamaba George Job, y nos dieron el campeonato mundial interino, ¿no? Dije, bueno, pues, tú sabes que los títulos no se compran, ni se regalan, esos se ganan, ¿no? Dije, bueno, pues ya me lo traje, yo no creo que la empresa que iba a ser campeona en inglés, dije, me lo compraron a mí, dije, pues vienen para mí, véngase para acá, véngase para Miguelito de Berchel, y lo noquí en el sexto, y ahí es cuando me coronó campeón del mundo, y ahí es cuando, pues ya era campeón, ya, ya, ya como campeón mundial, pero como que entre los boxeadores sabemos cuando eres un interino, cuando eres, usted le puede ser ahorita franquicia, el campeón regular, y yo creo que eso también confunde un poco a la gente, ¿sabes? Confunde un poco mucho. Un poco mucho, exacto. Sí, confunde mucho a la gente, pero la realidad es que en cada división hay un campeón. Sí. ¿No? Para abajo, para arriba, ya es otro cuento. Sí. El campeón es el campeón. Sí. ¿No? Aquí y en China. Aquí y en China, sí, sí, los interinatos no dejan de ser campeones mientras que el campeón está ocupado, está enfermo, está... Ey, pero que no te voy a escuchar el Penta porque... No, es el Pinchin Penta. El Penta la va a ser, no. Sasuke, ¿cómo, dónde fue, dónde fue que tenemos una grabación del Penta donde él dice, no, es que no sé quién ganó el título interino y eso no vale, no cuentan. Y estábamos en un programa y le dije, y no lo dije yo, y no lo dije yo. Ahí lo tengo grabado. Entonces, él solito se... Él entiende, él tiene claridad con eso, nada más que pues, pues Penta es Penta, ¿no? Y él se alucina y se alucina. No, mire, yo creo que siempre la gente que sabe de boxeo, la gente, los conocedores, los que han visto boxeo, no de ONI, de pasado, de muchos años, saben quién es el campeón de la división y saben cuando tú le ganas al verdadero, campeón. Por ejemplo, yo iba a hacer la segunda defensa contra este Orlando, el Fenómeno Cruz. Quería hacer mi segunda defensa porque era mi rival obligatorio, no, porque Lomachenko, pues todavía no estábamos para pelear con Lomachenko. Entonces, se nos viene la oportunidad de Golden Boy, no, nos habla Robert Díaz y dice, oye, el bandido Vargas quiere pelear con Bershel. bandido Vargas, oye, excelente, el CMB, campeón de CMB, sí. Me dijo, pero hay un problema, me marcó Mario, la pelea es en enero, ese 28 de enero. No, Mario, ¿por qué me dices eso? No, pues gámella para marzo, le digo, ¿no? Pues ya sabes, como buen mexicano, pues no te quito, yo cumple noviembre, el 17 de noviembre, pues agarró mi cumpleaños, agarró Navidad, agarró 31, agarró, pues como buen mexicano, a la fiesta, ¿sabes? Y no peleas hasta después de la rosca, ¿no? Después de la rosca, que te comas el chocolate. Fíjate que a mí me ha tocado muchas peleas, muchas, no sabes cuántas, me tocó trabajar en Navidades, Años Nuevos, y pasármela en Otomita. En Japón, en Japón justamente, ya se celebran el 31, son grandes peleas. Y hay peleas, sí, son grandes peleas, grandes puntuales. Sí, si te dan el 31 de diciembre en Japón, es porque eres un guau, oye, no a cualquier fecha le dan el 31 de diciembre, y dices, guau, ¿no? ¿y qué te dijeron? ¿Sí te dieron chance o no? No, yo le dije a Mario, oye, ponla para mar, no, es que no es para marzo, es ahorita o nunca. Es ahorita o nunca. Y yo me acuerdo que le hablé muy bien a Alfredo Caballero, que era mi trago en ese entonces, y él había visto al bandido en Big Bear, porque estaba preparando para la pelea con el Siri, y habían llevado al Porquimedina, que iba a pelear, y entonces yo le dije, ven acá, yo quiero que me digas algo, nada más, yo la neta, yo le puedo ganar al bandido Vargas, me dijo, yo lo vi en Big Bear, y yo creo que sí le ganas, y le dije, ¿quién te dijo eso? Caballero, Caballero, sí, Alfredo me dijo, yo creo que sí le ganas, con tu pegada, él se corta muy fácil, muy rápido, me dice, yo creo que sí le ganas, yo creo que lo puedes parar, y le digo, listo, ya, agarra la pelea, dijiste lo que quería escuchar, ¿no? Agarra la pelea, me voy a esforzar diciembre, mi cumpleaños, porque tú sabes que este, este trabajo no respeta horarios, no respeta el cumpleaños, dije, me voy a dar mi cumpleaños, diciembre, navidad, a 31, no voy a comer rosca, no voy a comer chocolate, dije, me voy a recibir regalos, pero el 29, me van a decir campeón del mundo, ¿entendés? Y ese era mi sueño, entonces, yo siempre, ahí en tu casa, en el 93, abría mi cuarto, y veía una mata de coco, ¿no? Cuando llego a Indio, California, peleamos en el Fantasy Springs, ahí en Indio, abro la ventana, de mi cuarto, y veo las montañas de California, dije, ah cabrón, ¿y la mata de coco, dónde quedó? Y ahí es donde entendí, sabes que dije, wow, me ha ido muy bien, gracias Dios, gracias por todo lo que me has dado, por traerme aquí, y la neta, no me trajiste a lo tonto, le dije, si tú me trajiste aquí, es por algo, yo voy a dar todo, si tú quieres que yo pierda, yo voy a perder, pero no sin antes darlo todo, ¿me entiendes? Porque tú me trajiste por algo, y tú no me trajiste a lo tonto, y me acuerdo muy bien, de la pelea que estábamos viendo, estaba la arena repleta, y todo el mundo, bandido, bandido, venía de dos peleas del año, una pelea con Takashi Miura, una pelea con el Rando, el Cid y Salido, dos peleas del año, dos peleadores probados, entraba yo siempre a los canales de boxeo, y decían, no, Berchel es un muerto, Berchel no aguanta, Berchel lo noqueó, un colombiano malo, Berchel lo van a noquear, es una pelea de trámite, y a mí me molestaba mucho, que cuando entrevistaban a bandido, estaba casi enfrente de mí, le hablaban de la pelea de Salido, y la pelea de Miura, y él decía, sí, pues primero voy a salir de esta pelea, y luego vemos la revancha, y no, ¿para qué me lo dijeron? Yo lo volteaba a ver, y con una cara de, el sábado vas a ver, el sábado, vamos a ver si quieren la revancha. Oye, Berchel, fíjate que, sí, es muy cruel cuando te hablan así, te dicen cosas, y luego no te toman... Te hacen menos. Te hacen un poquito menos, te dieron la pelea, estabas alucinado, estabas enojado, ya te habían hecho, ya te habían picado... La cresta. La cresta donde te tenían que picar, para que salieras, y cuando vas camino, ahora sí el ring, ¿qué vas pensando? ¿Qué dices? Mira, esa vez no me vendó Alfredo, porque Alfredo me dice, es que me pongo muy nervioso, le digo, bueno, está bien. ¿Quién te vendó? Me vendó Sergio, uno de Tucson, me empezó a vendar, me vendó, le digo, le digo, gracias por vendar, me vendó muy bien, le digo, esto es malo. ¿Te sentías contento? Sí, me sentía bien, me sentía feliz, contento, y cuando me estaba vendando, Erick, veía cuando me fui de mi casa, veía las veces que dormí en el gimnasio, veía las veces que me faltó comida, veía todas las veces, todo lo que me había costado llegar hasta ese momento. Sí. Y sabes que decía, este cabrón me los va a pagar, me los va a pagar. Dije, ¿es ahora o nunca? Digo, ya era campeón mundial interino, pero no era el bueno. Digo, si le gano a este bandido, es que es un peleador probado, y más que nada, mira, ese cinturón más bonito, el que tenías tú, el que tenía barrera, el que han tenido los chingones, ¿me entiendes? Las leyendas, los grandes. Entonces, para tener, eso para mí era como un gran logro, ¿me entiendes? yo tener esto para mí, esto hacen los inmortales, ¿me entiendes? Estás en el Olimpo del boxeo, se puede decir, porque puedes ganar OMB, puedes ganar AMB, digo, no se molesten, puedes ganar la PIP, pero ganar este verde y oro, es muy especial, es muy especial, es mi corazón, es la, es la, honor mexicano, las mejores convenciones del boxeo en el mundo, CMB, son CMB, los mejores eventos de boxeadores, de, para reunir, en las, en las, cualquier evento, CMB, mejores campeones, los mejores campeones, los, los, los más, los más emocionantes de toda la historia del boxeo, son CMB, ¿no? Sí, sin menospreciar a los demás, que también han hecho, claro, un gran trabajo, y han, y han, han, han crecido bastante, pero, para la historia de CMB, es, 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 yo creo, yo creo que por el tipo de peleadores, y el tipo de campeones que ha tenido este cinturón, lo ha hecho tan grande, ¿no? y más que nada, que es un organismo 100% mexicano, mexicano, y pues bueno, ahí le mandamos un saludo a, a el buen moro, a Mauricio, Mauricio es alemán, sí, 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 de hecho, hace, vámonos a ir al monte, rápido, hace, hace unos días, hicieron la presentación del libro, de los, de las 100 peleas más emocionantes, sí, del boxeo, y, y, tu servilleta, aparece ahí, tiene que, tiene que, pero, es bien impresionante, es bien impresionante, fíjate, porque son cosas que como boxeador, nunca, nunca las vemos, o sea, cuando, cuando empiezas a pelear, no estás pensando en el salón de la fama, no estás pensando en, en libros de historia, no estás pensando en nada de eso, es ganar, tener, con queso para las enchiladas, o sea, una feriecita, y, 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 llegar ahí, y, cuando ya llegas, platícame, empieza el primer round, toca la campana, sales, y empiezas a ver, que sí tenías una oportunidad, sí, o, o que estabas ahí, primer round, primer round salí nervioso, tú sabes, eh, era mi primera pelea en HBO, yo había, al único que había visto en HBO, era a Terrible Morales, a Barrera, ¿me entiendes?, a, a mis édolos, que yo decía, wow, algún día voy a llegar allá, y cuando llegué, dije, a ver, espérate, 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 a ver, dame unas cachetadas, despiértame, porque no está muy bien esto, ¿sí, qué sí tan rápido?, y ahí llegué, dije, ¿cómo es?, dije, obviamente, no sabes el problema que se te avencía, pero te pones muy nervioso, porque nunca has estado ahí, creo que nunca sabes el problema, nunca sabes cómo lo vas a resolver, hasta que estés ahí, porque cada cabeza es un mundo, y, y responde diferentemente, totalmente, entonces, este, cuando llegué ahí, el primer round estaba muy nervioso, te digo que estaba toda la afición, bandido, bandido, y allá, a lo lejos, a lo lejos, al lado de las bocinas, escuchaba, a la crá, a la crá, ¿quién te acompañó?, ¿quién te acompañó?, me acompañaron unos amigos de Hermosillo, unos amigos de Hermosillo, mi mamá no pudo ir, porque no tenía visa, en ese entonces, entonces no pude asistir, mi mujer tampoco no tenía visa, no pude asistir, entonces, prácticamente solo, ¿sabes?, se mataron solito, prácticamente solo, contra el mundo, contra el campeón, ahora sí que, ahora sí a chillar, ahora, vamos a ver de qué estás hecho, sí, esas son, esas son difíciles, yo, he ido mucho a solo, a muchas horas, y la neta, se siente bien feo, no, pero cuando ganas, pero cuando ganas, hijo, yo sabía que mi gente, mi mujer, todos en mi casa, estaban felices, cuando vi un video de mi casa, de la 93, cuando todos mis vecinos, están en mi casa, en la tele, mi mamá la sacó en el patio, porque no cabíamos todos, en la sala, entonces la sacó en el patio, y todos, Berche, Berche, a la crack, no, lo veo yo, Erick, y me vuelvo a erizar, digo, qué chingón, digo, todas esas libras, digo, a lo mejor no estaban conmigo, el día de la pelea, allá en Indio California, pero me llegaron, sabes, me llegaron. Yo me emociono, cuando estoy platicando con ustedes, los boxeadores, con mis compañeros, ex compañeros, yo me emociono, porque cada vez que me platican, y me relatan, me voy a mi historia, me voy, y me acuerdo de esos momentos, y la verdad, se siente, nada igualado, es único, es grandioso, es otra historia, sí, con decirte, Erick, cuando ya le gano, el título al bandido, ya hacemos hacer el doping, ya, yo, bueno, pues ya este cinturón, qué, me lo llevo, no, este es del bandido, el bandido hay que regresarlo, ah, bueno, pues que venga, que venga, que venga por eso, que venga, no, no quiere venir, cuando abandona de su gente, y se lo di, y sabes que, creo que es el sentimiento más bonito, que he tenido, cuando le das el cinturón, pero ya sabes que es tuyo, como que toma, pero, es mío, eh, te voy a explicarle a la gente, este, cuando, el campeón, sube al ring, si gana, pues, se regresa con su cinturón, pero si pierde, el nuevo campeón, momentáneamente, pues se lo da, ¿no? y abajo en el ring, ya en el vestidor, te lo regresa, tiene que devolverlo, te lo tiene que devolver, porque ese, este ya es tuyo, para ti, ya te lo puedes quedar, aunque ya no tenga el valor, pero te lo quedas, y ya después, hay una ceremonia especial, te lo dan, y te alucinas, y lo levantas, y lo abrazas, y lo besas, ¿qué hiciste? no, fíjate que cuando ya, me dan el cinturón, y todo, llego, lo pongo, al lado de mi cama, Eric, lo pongo al lado de mi cama, porque, que, ese día no dormí, estaba yo viendo la pelea, de HBO, como diez veces, imagínate, me ponía la pelea en HBO, y yo veía, te veía a ti, veía, te alucinaba, te alucinaba, yo estaba alucinado, decía, no me lo puedo creer, no lo puedo creer, ya soy campeón del mundo, sí, y, cuando lo puse el cinturón, ahí al lado de mi cama, ¿sabes por qué? porque quería despertar, y verlo, y ver que no era un sueño, y decir, wow, lo logré, ¿sabes? bueno, y aquella señora, que te dio tus 500 pesos, para que te regresaras, que no creía, no creía en ti, pero, lo veía difícil, ¿qué contaba? no, mi mamá, bien orgullosa, bien orgullosa, mi mamá, le estaba yo marcado, me acuerdo que, ese día, nos fuimos al día siguiente, a las siete de la mañana, de, de indio, de indio, si al mediodía, ya estaba yo en el hermosillo, entonces, ya le hice videollamada, desde mi casa, y este, y me dice, ay, te dio tus madrados, mira que chinito, te dejaron, todo hinchado, mi negro, me dice, le digo, mamá, le digo, pero, ya se cae en el mundo, le digo, ok, está bien, ya llegué a la casa, me recibió, todo bien, estábamos comiendo, y, ay, caray, faltan las tortillas, mamá, soy el campeón del mundo, ¿quieres que yo vaya por las tortillas? ¿y quién va a ir, cabrón? ¿y quién va a ir, cabrón? ¿y quién va a ir? ¿sabes qué me dijo? Allá afuera eres el campeón del mundo, pero aquí eres mi hijo, órale, cabrón, por las tortillas, ahí está el dinero, ¿sabes qué hice? me dio una sonrisa en la tienda, no, de oreja, oreja, le dije, tira el dinero, voy por las tortillas, y iba caminando, y saludando al del pan, saludando al de la tiendita, me ve el de las tortillas, y me dice, ¿qué onda, champ, ¿cómo estás? 10 kilos, me dijo, ¿qué onda? te mandaron a las tortillas, ya viste, cabrón, ni yo me salvo, ni yo me salvo, le digo, ¿y sabes qué bonito sentí? es bien bonito, porque son la gente que me conoció, que me veía a correr en la calle, y al final de cuentas, mi mamá siempre me lo dice, tú eres buen boxeador, eres un campeón, me dice, pero arriba del... cuando te bajas automáticamente, te conviertes en Miguel Ángel, eres mi chamaco, de aquí yo mando, ¿no? Y entonces, no, Erick, y esos son los golpes que te aterrizan bien, ¿me entiendes? Que te hacen tener pies de plomo. Fíjate que cuando yo gané el campeonato nacional, en Tijuana, contra Enrique Júpiter, llené el auditorio completo, así, toda la gente, yo, este, gritando y festejando, gané el programa en seis rounds, y yo también observo mucho, entonces yo veía a todos gritando, yo estaba emocionado, sí, pero, pero no tanto. Como otros. Sí, 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 me bajé, fui a la fiesta, todos bien felices, y yo volcaba a verlos a todos, ¿no? Me fui a dormir, y lo que yo les platico, y lo he platicado un par de veces, que es que, yo todas las mañanas desayunaba un litro de leche y un paquete de galletas de crema de nieve, bajé una cuadra y media para comprar mis galletitas y ver qué pasaba, y a ver qué la gente que decía, ¿no? Sí. Y ahora, igual que siempre, nunca cambió, fíjate, esa sensación, lo que te decía tu mamá, es realidad, es, eres uno arriba a la hora de trabajar, y abajo, eres uno más de los demás, ¿sabes? no pasa nada, eres tan común y tan normal como los demás, este, y sí, toda la, me fui al centro, a la zona norte, y todos, ¿qué onda güey? ¿cómo estás? ¿sí? ¿qué? ¿no? Entonces, es que no puedo decir la palabra aquí, porque esa sí nos la castigan, pero, en realidad, es así como se vive, se vive, se vive muy bonito, fíjate que, me remonto mucho, me reflejo mucho en tu, en tu carrera, nos da mucho gusto, gracias, y luego, ¿cuál fue la primera defensa? Bueno, la primera defensa fue con Takashi Miura, pues ya le ganó al bandido, le ganó al bandido, y digo, ya, soy campeón del mundo, ya, y ahí es donde parte otra cosa, porque empieza la carrera de campeón, ahora, ¿me entiendes? Uno es llegar al campeonato, no, pues ya después del campeonato, se parte otra vez, entonces dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿no? Oye, pues ahora ya llega campeón, yo había ido muy lejano, ya soy campeón del mundo, ¿y ahora qué? Pues ahora a defenderlo, ¿no? Y a ver, ¿y contra quién voy? No, pues vas contra el mandatorio, contra el Takashi Miura, ay cabrón, dije, zurdo, pegador, ¿no? Excampeón del mundo, duró como cuatro años con el campeonato, y entonces yo dije, wow, es una pelea difícil, pero bueno, es la primera aduana que tengo que pasar, dije, como buen mexicano no me rajo, dije, vamos a darle, ¿no? Ya había peleado a él con el bandido, el bandido la había ganado, de hecho, fue en la pelea de Canelo contra Cotto, si no mal recuerdo, y el bandido le roba la noche a Saúl, porque de un peleón, el bandido lo tiran dos veces, y en el noveno se levanta para noquear a Miura, y ahí es donde se corona el campeón del mundo, la primera defensa es donde tiene el empate con el Siri, y la segunda era una pelea, entre comillas, tranquila, ¿no? conmigo, que andaba pensando en revancha, y es cuando ya le quito el cinturón, y pues al principio, de hecho, fue como un cuadrangular, se podría decir, de Golden Boy, peleó Mickey Román contra Takashi Miura, que era la eliminatoria, y yo peleé contra Bandido Vargas, los ganadores se iban a enfrentar en la siguiente cartelera, obviamente ganó Miura, y obviamente gané yo, entonces era la pelea que se tenía que dar, los japoneses son fuertes, no, sumamente fuertes, todos sudos, y luego zurdo, y yo veía, me acuerdo que fuimos ahí, espían de Los Ángeles, entonces había una dinámica, que tenían que jugar en Nintendo Switch, y yo dije, oye, me pones Nintendo, y ¿de dónde está el Nintendo? De Japón, pues me va a pagar una cura este güey, le digo, y jugamos el de Vox, justamente, y no me va noqueando dos veces, yo me considero un gamer, ¿sabes? ¿Sí? Yo, chiquis, yo un gamer, no, no, no soy tan profesional, obviamente, pero tengo mis consolas, tengo Super Nintendo, tengo mi maquinita, tengo mi Play, tengo mi Xbox, me gusta. Yo tenía consolas, también, porque, como, de repente, pues, hay mucho tiempo que descanso, para distraer, para matar tiempo, yo tenía mis consolitas, tenía el 64, el Mario Kart, pero yo jugaba puros deportes, jugaba fútbol americano, béisbol, este, y golf, esos tres jugaba, me la pasaba ahí, y entonces, no me va ganando, me noqueó en los dos juegos, y fútbol, y, y, se puede decir, ahí de mi mujer, yo creo que no me la yicababa, porque yo me considero, puto, un chingón jugándolo, y yo estaba con mi cara así, que pinche, me ganó, entonces, este, me dice Mario, me dice, ¿te ganó en los dos? le digo, sí, le digo, los dos me noqueó, le digo, me dice, no te preocupes, porque es la única que va a ganar, me dijo, y ya volteé a verlo, le dije, tienes razón, es la única, espero en los juegos, nos va a ganar en la maquinita, en la vida real, no nos vamos a chingar, y fue que la pelea la gané, porque yo fui muy inteligente, yo vi muchas peleas de mi mujer, y todos iban al choque con él, entonces yo dije, es un peleador zurdo, tosudo, pegador, y luego te vas a ir a entregar, dije, ¿quién es el campeón del mundo? yo, ¿quién tiene el cinturón? él, entonces, ¿quién tiene que ganarlo? él, es el que se venga, entonces yo hice una estrategia muy buena, creo que un caballero, lo estudié muy bien, vi muchas peleas de él, y vi que todos iban al choque, y dije, no, yo no voy al choque, porque él sabe mi estilo, sabe que yo soy un noqueador también, y piensa que voy a ir al choque, entonces vamos a cambiarle eso, y lo invitamos, solo lo invitaba, solo lo picaba para ver qué hacía, para invitarlo para que él se venga, y obviamente, pues le gané puro contragolpe, la verdad, pero te llevó a los 12 rounds, sí, unánime, unánime, pasé la aduana, y mucha gente, había otra gente que me ve, y me dice, oye, ¿sabes cuál es tu mejor pelea? la de Takashi Miura, otros me dicen la de Mickey Román, otros me dicen, no, el contrabandido cuando te coronaste es la mejor, pero muchos me dicen, ¿sabes qué? la mejor pelea que te he visto es contra Takashi Miura, porque demostraste, ser otro tipo de peleador, que no solo vas para el frente, que no solo eres pegador, también sabes boxear, y te sabes quitar golpes, porque yo vi muchas peleas de Miguel Canto, y Miguel Canto peleaba, peleaba con zurdos, y en Japón, imagínate, 15 rounds, con guantes de 6 onzas, o sea, era un maestro, salía con una cosa de un catedrático, decían que Miguel Canto le dabas un golpe, se lo dabas en el round, en el primer round, pero en todos los 14 rounds que faltaban, no se lo volvías a dar, no se lo repetías, entonces, sí, él era un peleador muy, sí, maestrazo, maestrazo, yo siempre digo, tener la pegada de Tyson, tener la de defensa de Nicolino Loche, y el IQ de, de, de Canto, y tener, el peor de gallina de Eric, ay papá, ay papá, ay es un peleadorazo, yo era, yo pensaba, yo peleaba, y pensaba peleando, siempre, yo veía, las oportunidades, y, y lógicamente, ya le platicaba también muchas veces, de que, la primera vez que yo fui a Las Vegas, me asusté, porque no le saqué un pinche aplauso a nadie, y ahí tuve que cambiar, tuve que cambiar mi estilo, pero, vamos, a ratos me paraba, a ratos caminaba, claro, sí, pero, al final, me hice un poco medio huevonzón, y entonces, empezaba a pararme, porque aparte me gustaba, sabía, podía, tener los recursos, tener los recursos, pero, pero, a lo mejor, si hubiera sido un poquito más boxeador, no, la gente te llama de otra manera, entonces, ay, se fue dando, se fue dando, ya sé, bueno, y final me hiciste dos defensas, ganaste la de Miura, hiciste dos defensas, y peleaste contra un mexicano, Mickey Román, contra Mickey Román, un peleador muy duro, tozudo, ahí de promociones del pueblo, la pelea, la hicieron en El Paso, ¿no?, que está cruzando Ciudad Juárez, entonces, imagínate, ¿dónde ellos son? No, me tocó un público muy hostil, ¿sabes?, siempre donde yo iba, donde yo me presentaba, por las actuaciones que yo había dado, y como campeón del mundo, decían, Miguel Berchel, me aplaudían, ¿no?, porque, pues, respeto, es un campeón, pero cuando me presenté en El Paso, Eric, me tocó un público muy hostil, uh, una buchada bien fea, yo creo que hasta recordaron ahí a mi mamá, para las cosas, y digo, oye, pero, ¿por qué? digo, si los dos somos mexicanos, pero obviamente entiendo que, que Ciudad Juárez está cruzando Del Paso, y toda la gente de Miki, cruzó para verlo coronarse, y entonces me dice un, un entrevistador, me dice, ¿tú qué piensas? ¿por qué Miki Román se hizo un nuevo tatuaje? me dice, y yo, ajá, ¿y qué se hizo? No, se hizo una corona aquí, me dice, en el brazo, ¿tú qué piensas de eso? me dice, porque dice que va a ganar el título el sábado, pues yo pienso que se la va a tener que borrar o algo, porque el sábado lo gana yo, entonces, y había como que muchos dimes y diretes, de que, yo creo que fue una pelea de mucha controversia, cuando hay dos mexicanos, tú sabes que el show está más que garantizado, garantizado, porque está en juego el orgullo, ¿sabes? el orgullo como, como paisano, como compañero, nadie se quiere dejar, nadie se quiere dejar, arranca la cabeza, y ya en el tercero, cuarto, creo que lo tumbé, dije, ya está, está listo, dije, ya no se va a parar, y yo creo que por eso que le dije que le iba a arrancar la cabeza, se enojó más, dije, no, le decía, ya, por favor, ya, no te pares, y no, y se paraba y se paraba y se paraba y es un peleador duro, tosudo, que aguanta, que aguanta y pega, creo que en el noveno me llegó a conectar un volado de izquierda y me agarró con la mano baja, y me tambaleó las piernas, y no, y la gente, ah, pues ya cuando vieron que en el nueve lo paré, ya como que, todo en silenio, todo así, dale, griten, y bueno, pues ganaste esa, encontró un mexicano duro y viene la revancha, my friend, la revancha, ya después de unos años, no, ya un bandido Vargas, este, a lo mejor se puede decir un poco deteriorado por las peleas, por las guerras que tuvo, por las cortadas que tuvo, imagínate, primera pelea miura, durísima, no, segunda pelea, un peleón con el silo, cortaron de las dos cejas, y luego llegué yo a rematarlo, pues, imagínate, unas peleas muy duras, obviamente nunca, no se le quita lo peligroso, yo creo que es un peleador de mucho empuje, de mucho aguante, porque el bandido aguanta, y mientras esté más lastimado, es un peleador que, que va más allá, ¿me entiendes? porque, ahora sí, como decimos Eric, en el mundo del boxeo, un peleador lastimado es lo más peligroso que pueda haber, porque, ya sabe que se le está yendo la, la oportunidad de ganar, entonces quema todas sus naves, ¿no? te tira con todo, y yo creo que eso es lo más peligroso, pero, tenía la confianza de que él había parado la primera vez, la primera vez sí tenía un poco de, de duda, de si podía yo competir, pero ya después de ganar una pelea de HBO, ganar la Miura, hacer dos defensas más, y, y ver que, que sí puedo, que estoy para grandes cosas, me no hay confianza, y dije, sí, sí puedo, estoy para eso, y si le gané una vez, ya sabes, la misma dosis para el enfermo, sí, 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 pues es que, están, tan bravos los peleadores, y se ponen difícil, las, las defensas, y me perdí un poquito, porque estaba viendo, perdóname, pero estaba viendo el tal, de chisme, y debo confesarles algo, saben que yo no veo de lejos, luego cuando me ponen los letreros, hago chinitos, para ver qué chingos me dicen, pero bueno, y, 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 ganaste la segunda más fácil, fue más, menos complicado, porque ya estaba más deteriorado, este, Vargas, pero, se empieza a cocinar, se empieza a escuchar, una pelea muy difícil, muy complicada, que, pues los dos, otra vez, otro mexicano, este, bueno, hiciste una, y luego, sí, con Sosa, y luego la séptima, con Oscar, con Oscar, dos mexicanos, de buen nivel, de, de buen amateur, de, pues difícil, siempre enfrentar a un mexicano, es complicado, sumamente difícil, los mexicanos, creo que damos todo a prueba del ring, y creo que por eso, somos potencia en el, en el mundo del boxeo, porque, tanto como Chávez, como tú, como Barrera, como grandes campeones, como Márquez, nos han puesto a veces la, así que la, la bandera muy en alto, ¿me entiendes? Entonces, a veces se espera, se espera un poquito, y, un poquito igual, o más, ¿me entiendes? Entonces, es un poquito difícil, ¿me entiendes? para nosotros. Tú has estado ahí, tú has estado ahí, ¿qué tan difícil ha sido, dar, dar, dar el más, ahí? Sí, no, ya estás ahí, sí, te van a pagar, te van a pagar lo mismo esta noche, sí, pero vas a valer más, perdiendo, ganando, la siguiente, ¿sí o no? Sí, seguro. No es tan difícil, ¿o sí? Bueno, al final de cuentas, yo creo que depende mucho de la mentalidad que tenga el peleador, digo, hay peleadores que le gustan que le peguen, hay unos que se prenden, ¿no? Que calientan así, hay otros que no les gusta que le peguen, en lo particular, yo siempre digo, me acuerdo que con la de Miura, me recuerdo, ahorita me, me regreso un poquito con la de Miura, en el sexto round, yo me fisuro el dedo, Erick, le meto un cruzado de derecha, y me trueno la mano, oh, y yo por inercia, tengo la adrenalina, el peleador sigue tirándome golpes, yo sigo peleando, entonces, en el séptimo round, llego a la esquina, y me dice Alfredo, Berchel, si te paras un poquito, lo podemos noquear, eso me pasó en el tercero o cuarto, y le digo, cabrón, párate tú, pega bien duro, pega bien duro, le digo, súbete, vamos a cambiar, yo te doy el agüita, a ver, a ver si es cierto, le digo, y me dice, me duele mucho la mano, yo creo que me la lastimé, te duele mucho, le digo, me duele un chingo, me dice, ok, síguelo boqueando, síguelo así, llegó el 7, 8, 9, 10, ya llegó el 11, ya, corre, en este sí, corre, ya, si quieres, no pasa nada, pero yo creo que ahí tú como estás dispuesto a, 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 a darlo todo, ¿no? cuando ya estás ahí en, puerta del campeonato, contra un gran peleador, que estás dando todo, que sabes que, que esto está en juego, que es muchísimo, son muchos años, muchas carreras, muchas corridas, muchas dietas, muchos desvelos, y el futuro, lo que puedes hacer, exacto, entonces, hay veces dices, cocines tú, dices, vamos, que tú no es lo que tengas que tronar, ¿no? vamos por todas las canicas, te queda uno un loco, no muchos, vamos, oye, y bueno, se cocina esa pelea grande, esa pelea difícil, complicada, ¿la querías tú? Sí, yo sí la quería, yo sí la quería, ¿sabes? Pero, me dio COVID, y luego, no hubo un poco de presión, pero sí, todo se fue dando, ¿me entiendes? Se fue dando, no era mi mejor momento, tanto física, como mentalmente, para esa pelea, y bueno, tú sabes, como buen mexicano, siempre nos bajamos, nos ponemos los pantalones, y actuamos, mucha gente iba conmigo, yo siento que puedo haber dado más, pero mira, como decimos, en el boxeo, lo hubieran, no existe, ¿me entiendes? La pelea se dio así, no me pusieron una pistola, para subir a mí, yo fui, hay que decidir, me subió, y hasta mi propia esposa, me decía que no iba yo al 100, yo le dije, pero, con un 70, un 80 se hace, pero tú sabemos que, en el boxeo, no, ni con un 100, hay que ir al 200, ¿me entiendes? Sí, y siempre que enfrentas a un mexicano, pues tienes que ir bien preparado, porque sabes que el otro está igual, va a dejarlo todo, oye, en esa noche, si hubieras ganado, rompías el récord de Chávez, no, llegaba a las 7, llegaba a las 7, y Chávez hizo el 9, empezó Super Pluma, sí, empezó Super Pluma, yo hice 6, perdí en las 7, a ver güey, nomás me aventaste, me aventaste a la muerte, güey, por andarle siguiendo el rollo, al productor, hizo el 9 Chávez, o sea, hizo 9 defensas, tú llevabas 7, pero bueno, y se armó la de Oscar, ¿cómo la sentiste round a round? Muy bien, fíjate que al final de cuentas, peleamos en la burbuja de Top Rank, fue algo muy distinto, a lo que yo estaba acostumbrado a pelear, para todos fue difícil, con gente, con público, de repente estar en tu habitación, de repente entrar a un pasillo, de repente que te pongan los guantes, de repente entras y pum, ya está el ring, ahí, solo, y esto, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Para mí fue muy impactante, también se podía decir, yo sabía que no iba muy bien, pero la verdad a mí me valió, ¿sabes? Me valió, yo quise la pelea, te digo, no me pusieron la pistola, yo subí, pero, sí, ya viendo la repetición, viendo todo lo que pasó, dije, me hubiera aguantado un poquito, ¿no? Era una pelea muy buena, mucha gente me dice, eh, Berchel, yo pensé que le ibas a ganar, hubo, creo que en el séptimo, en el octavo round, un buen gancho al hígado que le metí, que si hubiera tenido un poquito más de aire, yo hubiera a lo mejor finiquitado la pelea, pero, pero no fue así, ¿me entiendes? Yo al final de cuentas, yo creo que, que Dios ya tiene destinado algo para ti, ¿no? Lo que es para ti, es para ti, aunque te lo quiten, ¿me entiendes? Al final de cuentas, yo creo que él tuvo que ganar esa noche, y la neta no me siento mal, ¿sabes? A lo mejor yo perdí, perdí de una manera estrepitosa, eh, todos ganaron, ¿no? El gano el título, ganó una buena bolsa, yo ganó una buena bolsa, mi entero ganó una buena bolsa, todos ganaron, pero el que se tuvo que quedar con el nocaut, y levantarse de ese nocaut despretitoso, fui yo, ¿me entiendes? Y entonces, eh, regresamos otra vez a lo mismo, a mí, antes de ser campeón, me noquearon una vez, en un round, un colombiano, ¿sabes? Y mucha gente me apuntaba, me señalaba, tú sabes que todo el mundo hace leña del árbol caído, ah, Berchel no aguanta, Berchel no aguanta, ya que hablas de eso, ya que hablas de eso, la vez que hablas que yo fui a, a, a Mérida, que peleaste, esa era la, esa era la gran intriga, de todos los, los comentaristas, de todo el equipo de Teba Azteca, sí, viajamos del hotel a, a la arena, estaba un poquito retiradón, sí, porque fue en el coliseo, sí, y lo que decían era, es un buen talento, es grandioso, este, pero, aguantará, sí, y a mí, terminando la pelea, me habló Beltran, y me dijo, oye, güey, ¿cómo lo viste? Pues, se ve bien, pues, le hace falta un poquito, digo, hay que trabajar, como todo, le dijiste como, está aprendiendo, está aprendiendo, no, no, pero va bien, va bien, pues, sí, nomás me preocupa el tema que no aguanta, pero, pero, bueno, y llegaste ahí, y a esa pelea, te caíste, y hay que levantarte, ¿no? Sí, mira, al final de cuentas, cuando yo me caí, es algo que he aprendido muy bien en la vida, siempre, caer es permitido, ¿sabes? Pero levantarse es obligatorio, no te puedes quedar ahí, porque todo el mundo te pasa por encima, me acuerdo una vez, cuando yo digo, yo perdí, perdí en la pelea 23, no era campeón todavía, de, ni de Norteamérica, de nada, no había ganado ningún campeonato, estaba yo ahí con un amigo, un amigo ahí de la infancia, un buen amigo, y a veces los mejores consejos, te lo da gente, que ve, el boxeo desde muy fuera, ¿sabes? Desde otro punto de vista, uno lo ve como boxeador, como su equipo, pero hay otra gente que lo ve desde muy afuera, como aficionado, como fanático, si tú quieres, y entonces él, se sentó conmigo, ahí en mi banqueta, y estábamos ahí platicando, le digo, cabrón, le digo, ya no voy a ser campeón del mundo, me volví a ver y me dijo, pero ¿por qué dices eso? Le digo, cabrón, me noqueo en el primer round, imagínate, dime qué, para qué boxeador, o sea, es lo peor que le puede pasar su ego, ¿me entiendes? es como boxeador, como yo chingón, noqueador, yo al todas puedo, el que le pego un down y los noqueo, el todas mías, exacto, y me noquean en el primer round, yo ya no voy a ser campeón, cabrón, y me dice, dime tres peleadores, que tú admires, le digo, Mohamed Ali, Chávez, le digo, y paqueado, todos han caído, y me dijo, ¿y alguno de esos los han noqueado? A los tres que te dije los han noqueado, le digo, a ninguno se ha salvado, y él me dijo, justamente ahí, ¿y quién eres tú para no caer? Tú ni campeón has sido, lo volteé a ver, y le dije, cabrón, tienes la boca y no hay razón, muchas gracias, era, era, necesitaba escuchar eso, ¿sabes? Y me metí a mi casa, el día siguiente a las seis de la mañana, me paré a correr, dije, porque sí es cierto, todos caen, o sea, caer es permitido, pues levantar es obligatorio, yo me caí de ese noqueado en un round, perdí en la pelea 23 al Invicto, luego me levanté, luego peleé, campeonato mundial interino, lo gané, luego peleé con Bandido Vargas, le gané, duré cuatro años como campeón, hice seis defensas, y ahí es donde viene lo más complicado, a veces es, tú, lo puedes saber, porque cualquiera llega a campeón del mundo, como diría Linares, no cualquiera, pero bueno, eres un poquito especial, ¿no? Exacto, me dice, mira, no quise decir cualquiera, porque obviamente tienes que tener cualidades, tienes que tener ciertas cosas, ciertos aspectos boxísticos, y para mantenerte, ya tienes que tener un poquito más, exacto, lo difícil no es llegar, cualquiera llega, pero mantenerse ahí, te gusta, está más difícil, por ejemplo, yo cuando le gané al Bandido, que puse mi cinturón y todo, decía, bueno, yo ahora que sí, pues ahora defenderlo, y cuando se vino Miura, y se vinieron las dos defensas, y luego el Mickey, y luego se vino el Bandido otra vez, y luego Sosa, y dije, ay cabrón, dije pues, si está duro, todos te quieren arrancar la cabeza, si, obviamente, oye, ahorita, me acuerdo muy bien, en un sparring, cuando yo estaba yo practicando, yo iba yo de salida, iba a boxar cuatro rounds, me dice, Alfredo, me dice, oye, vas a boxar con un chavito mater, es, es, peso 60 kilos, para que te muevas, porque, oye, Berchel, pero, no seas malo, dale suave, ey, no me digas a mí, dile a él, porque él me tira con todo, le digo, porque obviamente, tú te pones en el zapato también del peleador, si tú eres un peleador amateur, y estás peleando con un campeón del mundo, y tú, él está donde tú quieres llegar, obviamente, quieres medirte, a ver si tienes posibilidad, si tienes con queso las quesadillas, ¿me entiendes? Si ves que, ah no, si pega muy duro, ah no, la verdad sí está cabrón, sí, está muy, es muy bueno, pero la verdad si ves que le mete las manos, dice, ah, sí puedo, sí, la verdad es que tengo un poquito más de condiciones, que me lo eche. O sea, sí te ha dicho que yo engañé a muchos. No, obviamente, eso dices porque eso es un sparring, ¿me entiendes? Pero ya con guantes chicos, con otra cosa, es otra cosa. Es que en el sparring, fíjate, yo siempre, como yo fui sparring de muchos peleadores, y luego se me hallaban, a veces me daban lleguesillos fuertes, y me lastimaron, me lastimaron dos, tres veces, no, cuando yo hacía sparring con los demás, siempre los dejaba de tirarme, pa, pa, practicabas tu defensa, pa, pa, los dejaba, los movía, los pasaba, les daba chance, pues eras bueno, los dejaba, los dejaba, y me daban, decía, dale, dale, échale, échale, siempre los dejaba, los dejaba, y era uno de mis problemas más grandes, mi papá siempre me presionaba, hey, tírale, dale un lleguesito, ponlo ahí, y cuando sí se manchaban, cuando yo veía mala actitud, o sea, algo que no estaba muy normal, me está tirando muy fuerte, ah, espérate, espérate, ahí te va, pum, ahí quietecito, yo lo voy a decir cuando, yo lo voy a decir donde, pero bueno, Merchel, total, pasó lo que temías, pasó, eh, que, te dio COVID, y a veces, no has pensado esto, que te voy a decir, no has pensado que a lo mejor, en el, no que te diga miedoso, pero a veces, en el miedo interno, porque, pues nos da miedo estar ahí, claro, claro, enfrentarte, eres humano, eres humano, y te da miedo, enfrentarte al, al, a lo desconocido, sí, no, no fue que te pudiste sabotear, tú mismo, también, sabes qué, yo creo que también la mente, te juega algo muy complicado, te juega a chueco a veces, sí, la, la mente, así como puedes, obtenerlo todo, y ganar, y hacer lo que tú quieras, también te puede jugar en contra, sabes, el, el, el pelear con un peleador, dos veces olímpico, como Oscar, que venía de campeón, con el equipo de, de Canelo, no, que era de Reynoso, y todo eso, fueron cosas que se fueron sumando, sabes, que se fueron sumando, se fueron sumando, y a veces llegó la gotita, que derramó el vaso, ¿me entiendes? a lo mejor no era mi mejor forma física, no era el momento idóneo para la pelea, pero bueno, se dio, ¿me entiendes? yo perdí, como, como todo el mundo sabe, pero mira, si algo, si algo me ha enseñado la vida, y si algo me ha enseñado el boxeo, es que, mientras haya vida, hay oportunidad, ¿sabes? y no hay que dejar de reconocer, él hizo, no, él hizo su pelea, no, no, al margen de su pelea, hizo, creo que hizo una gran pelea, sí, una de las mejores actuaciones que ha tenido, en toda su carrera, ¿cierto? sí, no, fue un boom, fue un boom, porque toda la gente me iba a mí, todo por la fortaleza, la pegada, se vio muy bien, la verdad es que, sí, un gran trabajo, bajaste el ring, perdiste, analizaste, ¿por qué decidiste cambiar de, de entrenador? ¿sabes? a veces, no, no, no entiendo, a veces ya no me sentí tan cómodo, en Sonora, ¿sabes? hay muchas veces que llegas a un lugar, y no sé si te ha pasado, Erick, que llegas, estás entrenando, pero, sientes que ya no perteneces ahí, ¿sabes? como que, obviamente también, el, el estado estaba dividido, ¿sabes? el estado estaba dividido, porque, yo, de Mérida, yo me fui a, a, a Sonora a entrenar, y entonces la gente de Sonora, eh, pues me adoptó, ¿no? dijo, oye, ¿qué haces aquí, Alacrán? pues, somos de desierto, vine aquí a mi hábitat, bueno, pásele, ¿no? entonces, tenemos dividido al estado, ¿no? obviamente, él era de Nogales, obviamente, mucha gente estaba con él, pero también mucha gente estaba conmigo, y entonces, tenemos amistades en común, tenemos, la ciudad es muy pequeña, tú sabes que, pueblo chico, infierno grande, ¿me entiendes? entonces, ya no quería yo estar ahí, ¿me entiendes? me sentía muy presionado, no quería ir a mi casa tampoco, y, y siempre tuve esa cosquillita, de ir a buscar el, el sueño americano, como me dicen, ¿no? que al final le cuentas, mira, el, el boxeo, es aquí, es igual aquí en China, ¿me entiendes? y, y no tienen nada que ver, que estén ahí, ¿me entiendes? ok, no voy a decir nada, no voy a decir nada, aquí muy buenos peleadores, por ejemplo, tú te preparabas en el Otomi, tú nunca ibas a Big Bear, o a lo mejor, en unas ocasiones, sí, sí, fui un par de veces, pero, pero siempre aquí en México, con los parques mexicanos, y, aquí tenemos todo, para prepararnos muy bien, no tenemos por qué ir a, eh, yo siempre digo, lo más chingón de ir a pelear a Estados Unidos, es, los hoteles y los dólares, sí, no, lo más chingón de ir a pelear a Estados Unidos, es, cuando termina la pelea, y cuando te, sí, cuando te tiras la mano para el cheque, sí, aunque caigas, aunque caigas, así, caís del agua, donde está el güey que va a pagar a ver, a bloca, ves el cheque, le dices, ¿sabes qué? Mejorármelo aquí la ceja, porque la gente así, me está dando bien, oye, bueno, ¿te pegó el alucín? ¿le dices los gracias a este caballero? Sí, caballero, sí, no terminé nunca mal con él, no, me fui como, como a mí, mi primer entrenador, sí, yo me fui muy bien, ¿sabes? Porque, yo, eso pasó también con el aislado del chino Celis, ¿te acuerdas que te comenté que primero agarré plata, luego agarré bronce en el nacional, luego no agarré nada, y entonces yo dije, ah cabrón, todavía no era el alacrán en ese entonces, ¿me entiendes? pero dije, yo soy alacrán y los alacrán vamos para adelante y lo único que vamos para atrás son los cangrejos, yo no soy cangrejo, yo soy alacrán, dije yo, ¿por qué? entonces ahí es donde yo entendí que también a veces tienes que salir de la zona de confort, ¿no? Que te digo, las oportunidades no te van a llegar ahí donde estás, y también quise probar, ¿no? probar, quitarme esa cosquillita, a ver qué va a pasar, ¿me entiendes? o sentirme como te digo, sentirte indefenso a lo mejor, sentarme a una ciudad donde no te conocen, donde es otro idioma, donde prácticamente vas a estar enfocado, no tienes amigos, vas a estar concentrado en lo que... Pero pinche, a cambio sí te vi, ayer en Las Vegas te vi varias veces en las funciones, andabas ahí, porque iba a verte, porque iba a verte, no, porque estábamos ahí, obviamente, mira, es una ciudad muy deportiva, yo creo que todas las grandes peleas van a Las Vegas, ¿no? Sí. Obviamente, la empresa de Top Rank, pues está ahí en Las Vegas, sí, sí, entonces yo dije, bueno, pues es un buen sinodal, dije, a lo mejor calarme aquí, ¿no? Hacer mis peninos acá, dije, mira, estrené el Hotel Hilton, el Resort World, fue el primer evento deportivo ahí, digo, eso para mí, digo, fue un gran loro, digo, al final de cuentas, llegar a Las Vegas, yo me acuerdo que peleé, la primera vez que peleé en Las Vegas, Eric, fue en la de Bambán Ríos con Alvarado, ¿sabes? En la dos, en la revancha, fue en el Mándale B, me acuerdo, llegué y, me acuerdo que estaba comiendo McMuffin de tres dólares todos los días, ¿sabes? Porque pinches bufet estaban en treinta dólares, treinta y cuarenta, decían, no, 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 yo mejor mis McMuffin de tres, con eso soy feliz, ¿no? obviamente porque, obviamente tú eres en México, ¿sabes? Y todo lo multiplicas al principio, ¿no? Por veinte. Ajá, pues hay huesos, un sesenta bolas, y dices, no, mejor uno, ¿no? Entonces, fue una bonita experiencia, digo, al final de cuentas, te digo, ya la viví, digo, me quedo con lo bueno, no con lo malo siempre, y mira. ¿Cómo te fue ahí con Jorge Capetillo? Bien, me fue muy bien. ¿Cómo decidiste irte? Jorge, ¿verdad? Sí, Jorge. Jorge Capetillo. ¿Cómo decidiste irte con él? Me fue muy bien, ¿sabes? Yo no estaba pegado, desde que yo perdí, tú sabes que a veces las redes sociales como te impulsan, la mente hace en un down, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, hay veces cuando no estás bien anímicamente, a veces te golpean mucho, ¿no? Y tú siempre entras al celular y entras a ver qué dicen, ¿no? Entonces. Al chisme, al chisme. Sí, ajá, al mitote. Entonces, llegó un amigo y me dijo, oye, ¿no viste la entrevista de Fox Sports porque le hicieron a Capetillo y va a pelear Tyson Fury en Las Vegas? Y él es su cutman. Y le digo, no, no lo vi. Yo de hecho no veo tele, le digo. Y me dice, la voy a mandar. Y me manda la entrevista que le hicieron a Jorge. ¿Quién te la hizo? ¿Quién te la mandó? Un amigo que se llama Fernando Pablo Hitch. Ah, ok. El chiste que me lo envía y ya le preguntan, dime un peleador mexicano de la actualidad con el que te gustaría trabajar. Hay Munguía, hay Vaquero Navarrete, hay Chávez, hay Canelo, hay Gallo Estrada, Edwin Soto. Hay mucha tela donde cortar, ¿entendés? Tenemos muchos campeones ahorita, si no mal recuerdo tenemos seis. pero él así no lo pensó y dijo, a mí me gustaría trabajar con Miguel Berchón. Le dije, ¿por qué conmigo? Digo, ¿ahora yo qué te hice o qué te rompí? Dije, oye, no veo que le veo una perdida, estoy derrotado, le digo, no soy campeón, le digo, si hay otros mucho más campeones mejores que yo en este momento con los que tú puedas poder trabajar, ¿por qué me quieres a mí? y él es cristiano y entonces me dijo, no sé, me dice, a mí me preguntaron esa pregunta y no sé, Dios me tocó y no sé, me salió decir tu nombre y yo por esa entrevista yo dije, ah, bueno, pues vamos a calar, vamos a ver, ¿no? Y muchas veces pues entendí que a veces tienes que ir también, ¿no? donde te digan, pero sí donde te quieran, ¿no? donde te quieran, donde te traten bien y era una buena oportunidad, dije yo, quiero ir a Las Vegas, él está en Las Vegas, vamos a probar suerte y me fui a probar 15 días de entrenamiento con él y me gustó y luego estaba Andy Ruiz, de repente llegó este, el campeón del OFC, el Anthony Shoptime Pérez, luego llegó un amigo que se llama Macho de Guadalajara, luego llegó Brandon Moreno, el campeón del OFC, dije, oye, mira, dije, ay, te andas codeando con pesado, dije, está bueno, dije, pero obviamente le digo, es una cosa eso abajo, obviamente lo deportivo y lo que hagas arriba del ring es otra cosa, ¿no? pero me quedó muy bonita experiencia, hice muy buenas amistades y bueno, vamos a ver qué sigue para la lacrán. Oye, la lacrán, y pues te estaba reponiendo de Oscar, cambiaste de entrenador, hiciste un cambio muy drástico, muy drástico, a veces los cambios drásticos se pagan, yo te lo digo por experiencia, se pagan muy feo, porque eventualmente quien te ha entrenado por mucho tiempo te conoce, sabe cómo eres, qué hacer, cómo apretar, muchas cosas, y luego, es complicado, peleas con un nacatila, Nambio, que pues poco conocido, parecía una pelea pues no tan difícil, con un entrenador nuevo y pues no se dan los resultados. Sí, lamentablemente no se dieron, ¿sabes? Ahí yo creo que sí, el hacer ese cambio, el modificar, yo creo que sí me costó y bueno, yo creo que lo pagaron, digo, levantarse una derrota es difícil, Eric, levantarse dos sumamente más, pero tengo confianza, ¿sabes? Tengo confianza, me siento joven, tengo 30 años, yo siento que la pelea es lo único que se va, no soy un peleador que se puede decir golpeado, no, no he tenido tanta guerra, gracias a Dios, entonces, yo creo que eso me puede ayudar, tengo mucha hambre de seguir adelante, ¿sabes? De querer ser campeón del mundo, digo, tengo muchos ejemplos, estás todo, te amargo, digo, tricampeones del mundo, me dicen, wow, ¿me entiendes? Es algo que yo anhelo, pero hay que trabajarlo, ¿me entiendes? No es fácil, no es fácil, no es fácil, si fuera fácil, y cualquiera lo haría, ¿me entiendes? Tendríamos miles de campeones del mundo, ¿no? De repente, hay veces, yo siempre veo en las redes de que, ah, ni le pegó, ni le dio un gacho, jajajaja, a ver, súbete, ¿sabes? No, es que... Haces sparring, haces sparring, ¿cuánto de 16? A ver si es cierto. Acabo de hacer una entrevista, acabo de hacer una entrevista y tengo aquí, mira, tengo aquí un meme que dice exactamente eso, porque mucha gente te critica, no, ya está acabado, no, no tiene otra y nada, no, esto no, el otro no, aquello, y sale un gordito acostado en la tele, a ver, cabrón, lo chuga. Sí, exacto. Es fácil criticar, es fácil decirnos muchas cosas, pero no saben todo lo que conlleva poder ser campeón y no saben todo lo difícil que es levantarte de una derrota y sobre todo, pues la tuya con Óscar fue muy este... estrepitosa se puede decir. sí. Sí, porque no le accionaba, imagínate. Te noquearon complicado, yo ni me acuerdo de la pelea, Erick, te acuerdo, me dicen que acabó en el aire, pero yo ni me acuerdo, yo cuando reaccioné, yo iba en la ambulancia y iba enganchado, yo me quiero parar. No, ¿a dónde? Ay, porque estoy enganchado, dije, y veo que viene mi mujer, veo que viene Alfredo, viene caminando, mi mujer está llorando y el agua así como que ¿valió? Y ahí fue cuando me cayó el 20 y que dije, oye, ¿desde cuándo, cuántos rounds estuve peleando inconsciente? ¿Me entiendes? O sea, obviamente, ahí yo también me faltó un poco más de colmillo, ¿me entiendes? Porque me dio tres golpes en la nuca, Óscar, que yo desde ahí nunca me había dado un golpe en la nuca. Entonces, me mareé y yo ya no volví a ser el mismo. Obviamente, si yo le hubiera echado colmillo, yo hubiera sido a lo mejor un cobarde, ¿sabes qué? ya no me... me duele, ya no puedo, él es el que me pegó. Obviamente, se va no contes, ¿por qué? Porque pasó antes del cuarto round, ¿me entiendes? Si pasa desde el cuarto round se van a las tarjetas, pero como fue antes del cuarto, pero yo, ¿sabes qué? Te llevó ahí el orgullo como mexicano también. Sí, la vergüenza deportiva. Exacto. Pero, ¿te cuesta trabajo dar el peso? Superpluma, yo creo que sí. Yo creo que a todos nos cuesta un poquito dar el peso, pero sí soy de buen diente, ¿sabes? Sí me gusta comer, sí me gusta comer. A ver, imagínate una comidita, un día, un día, desayuno, ¿qué sería? Desayuno, a ver, me encantan los huevos motuleños. Oh, sí. Y luego, acompañadito con qué, agüita, sodita, jugo. Desayuno, vamos a darle juguito. Ah, juguito. No le metas sodado porque es hasta la tarde. A la tardecita, sí, sí. Y luego llegamos a la, ¿no hay merienda a la mediodía? ¿O es hasta la tarde? Bueno, pues vamos a echarle una merienda pero una frutita para que sea light. Estamos entrenando. Y luego llega la hora de la comida y ahí sí, ¿qué te ensartas? Ay, ahí sí, me gusta la carne, ¿sabes? La carne. Soy muy fan de la comida yucateca porque viví mucho tiempo en Yucatán, entonces, ahorita que estoy en Sonora igual, la carne. Oh, la carne, mucha. Ahí en Sonora se come muy bien, se come muy rico. Tienen una carneta añeja, ha sido la carne añeja que tienen. Buenísima. Buenísima, entonces este... ya en el morcillo tenemos el palominos, tenemos el mochomos y está buen. Sí, sí, con sus respectivos vinitos, así que uno nomás. Uno nomás. Uno nomás. ¿Nomás un vinito o una copita? No, un vinito para el corte para degustarlo bien. Ah, ok. Y luego, ¿qué corte te gusta más? Un ribay. Un ribay. Al chingazo. ¿Término? Medio. Medio para que amarre bien. No, sí, somos del clan. Que conte, que no estamos gordos por mala suerte. ¿Sí te cuesta marcar 130 libras? Sí, sí me cuesta, sí me cuesta, ¿sabes? ¿Cuánto te elevas después de una pelea? Normal. ¿En cuánto caminas? En normal estoy en 68, 70 y peleaba en 59. sí. ¿O 10 kilómetros no es mucho? 10, 12. Que son ya multiplicadas, son 20 libras, 22 libras, y ya es un poquito complicado. Sí. Y si no tomas dos meses y medio, tres, para bajarlos, no llegas. No, llegas muy muerto. Llegas muy muerto. Yo creo que para hacer el peso ese que te digo, yo tengo que hacer de tres a cuatro muy bien, y los doy sin problemas, pero obviamente con dieta estricta y bien concentrado. ¿Tu dieta en qué está basada? ¿Calorífica o es de las nuevas dietas de esas con un montón de agua? No, fíjate que la verdad, yo le meto de todo, ¿sabes? Yo creo que esta se la voy a comprar a mi amigo, a nuestro amigo Poncho, Poncho Picasso. Dice que los peleadores son como unos carritos de Fórmula 1. Tienen que tener sus pistones, sus alerones, tienen que estar clean, al 100, dice. Sí, sí. ¿No? ¿Y cuánto tarda los de Fórmula 1? Dos, tres segundos y pum, pum. Y eso es lo que tiene que decir el peleador, tiene que tener sus vitaminas, sus suplementos, su buena alimentación, su buen descanso, ¿me entiendes? Muy buena, es muy importante, muy importante. Es fundamentalmente el descanso, porque obviamente das en la mañana, le das a mediodía, a lo mejor tienes una tercera sesión de pesas, o qué sé yo, y si tú no descansas como se debe, no te alimentas adecuadamente, no rindes, no rindes, uno no es una máquina, ¿no? Y el cuerpo siempre lo siente, entonces, si tú le das al cuerpo, el cuerpo siempre te lo va a agradecer, y en la pelea te vas a sentir la diferencia, cuando te sientas fuerte, bien comido, ya cuando te recuperas, a veces, no sé si te ha pasado, que a veces ya te puedes pesar, ya puedes comer, no puedes comer, no, ya comiste, pero no te sientes tan recuperado, como dices, oye, como que el cuerpo no alcanza todavía, como que le falta un poquito. fíjate que a mí dos, tres peleas, ya las últimas de peso, super gallo, este, hijo de la chingada, me costaba un, no, pero es que daba el peso, espera, daba el peso, y tomaba agua, y luego me empezaba un dolor, estaba así, y empezaba así, un choque, y me decían, vamos a comer, no, no quiero comer, no puedo comer, no, y me acostaba a dormir, wey, estás muy alto, igual para super gallo, y ya la noche, ya empezaba a comer algo, poquito, poquito, ya, puta, empezaba a aceptar, eso sí, al día siguiente me sentía, fuertísimo, fuertísimo, no, subía como, este, 12, 13 libras, 14 libras, estás alto para super gallo, monstruo, pero bueno, yo quiero entender algo, y por eso te ando preguntando, porque quiero llegar a un punto, ¿cuánto corres en la mañana? ¿en la mañana? sí, en la mañana, corro alrededor, así normal, sí, 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 corro unas 5 o 6 millas, así, 5 o 6 millas, sí, ok, este, ¿tienes la vieja escuela, o no tienes la vieja escuela, de mantener alejada a la señora, o no, o sí, o cómo es la cosa ahí? fíjate que, he aprendido que, que también mi esposo es parte fundamental, porque ella me lleva la comida, ¿sabes? me jala las orejas cuando no quiero hacer caso, cuando, a veces yo soy muy sabretero, ¿sabes? y, a veces, quiero llegar a la log, para el oxy, me compro una chip, fuego, o algo, y la ansiedad me gana, y, y mi mujer es la que me dice, hey, eso no puedes comer, a ver, presta, en el otomí, nosotros, fíjate, nunca nos metimos con drogas, y el tráfico que teníamos ahí, eran de papitas, de burritos, de tortas, de chuchería, a ver, la torta esa, de la mitad, de chuchulucos, de chuchulucos, las galletas, el día que nos íbamos, abajo de las, de las camas, salgaban un pinche kilo de paquetes, ay cabrón, con razón no bajaban de peso, con razón no bajaban de peso, este sí, bien galleteros, bien dulceros, oye, este, bueno, y entonces, tu señora siempre está muy cerca de ti, sí, yo creo que sí, es parte fundamental, es parte también de mi equipo, porque, te digo, a veces, pues uno, es boxador, a veces uno es cabezador, a veces uno quiere hacer su, su, ¿cómo te digo?, su voluntad, su voluntad, sí, entonces, este, siempre, es bueno escuchar a la gente que te quiere, la gente que siempre está contigo, y que lo ves desde otro punto de vista, que al final de cuentas, no te quiere ver mal, sabes, lo dicen por tu bien, porque al final de cuentas, yo me puedo comer salsabrita, pero un día antes, dos días antes, no voy a comer nada de líquido, voy a estar con los forros, y todo, y para qué, y para qué, si lo puedes dar muy bien, y nomás tienes que hacer caso, ¿entiendes?, llevar tu dieta como se debe. Yo las últimas dos peleas que te di, te di, como que tu coordinación, como que le metes mucho, a la pesa, a la pesa, o haces algo, o te cuesta mucho trabajo, y te quedas muy seco, algo pasa, que te ves así como, como tieso, como duro, como, no sé, si puede ser que no me alcance a recuperar, tal vez, porque siempre doy el peso bien, ¿no?, si siempre, siempre lo doy bien, pero, igual, puede ser mi estilo, no sé, ¿no?, puede ser mi estilo, puede ser, pero, si, la última pelea, desde Oscar para acá, con Oscar y con Acatila, toda la gente me ha escrito, y me ha dicho, digo, oye, tus piernas no las veo bien, ¿sabes qué? Tu balance, ¿no? Sí, te veo un poco descoordinado, puede ser, me dijo, Memo Heredia, que a lo mejor puede ser, que puede estar dañado del, ¿tú qué? Puede estar dañado una cosa, mía, de mi equilibrio, ¿no?, cerca de mi oído, ajá, puede ser que mi equilibrio esté ahí tocado, tengo que checarlo con el doctor, u otra cosa, yo siempre soy de la mentalidad de, o te aclimatas, o te aclicingas, o te aclimas, mira, yo siempre le digo, mucha gente le tiene a veces miedo a la pesa, porque te dejan duro, pero mira, también ponerlas fuertes, también tener una buena, muy buena base, te deja bien, ¿me entiendes?, pero sería cuestión de probar, ¿me entiendes?, de probar. Pues mira, hay muchas cosas, yo lo que sí te puedo decir, es que, para nuestro deporte, no hay nada más, que la técnica, yo te deseo, todo el éxito del mundo, que lo hagas, lo hagas bien, y que siempre sea en beneficio de tu carrera, yo nunca jamás, hice una pesa, ¿en serio?, jamás hice pesas, al contrario, siempre era técnica, velocidad, y todo era costal, pera, ejercicios, tal, tal, ejercicio con mi propio peso, nunca era de levantar nada, nunca, no, vale, y eras fuerte natural, pues, no tanto, yo creo que trabajando, porque, eso sí, trabajamos mucho, trabajamos fuerte, siempre corría, por lo menos, una hora treinta, bastante, bastante, en velocidad, ahí la fortaleza de las piernas, cuando armaba, cuando era resistencia, y cuando era velocidad, puta, era, velocidad, salía así, fuerte, la verdad, siempre me esforzaba, lo mejor en el entrenamiento, este, siempre daba lo mejor de mí, cuando, esforzaba, trabajaba duro, los entrenadores que me tocaron, que fueron bastantes, siempre se cuadraban conmigo, siempre decían, ay, estás bravo, responde, responde, sí, bravo, sí, me he sacrificado, yo te deseo mucho éxito, tú ha echado muchas ganas, intenta de hacer, los pequeños detalles, son las mejores, las cosas que hacen, se hacen más grandes, la que te ayuda a hacer más, cambios más importantes, ojalá, yo te deseo, mucho éxito, Miguel, has tenido una muy bonita carrera, me gustó mucho escucharla, este, fue divertido, gracias, y, y, yo creo que, mucha gente, eh, no quiero que la tomes a mal, pero, mucha gente puede malinterpretar, tu confianza, con, con un poquito, de arrogancia, sí, pero yo te digo algo, habemos, habemos, gentes que vemos, lo que queremos ver, sí, y luchamos por lo que queremos, el punto donde queremos llegar, no, 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 no le hagas caso a esa gente, sí, no le hagas caso a esa gente, porque la verdad, cuando tú tienes el sentimiento, y lo piensas, y lo crees, y lo, y lo trabajas, lo vas a lograr, no, aquí, la única manera de llegar es con esfuerzo y trabajo, sí, una de mis frases favoritas es, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, sí, claro, cuando me noquearon la primera vez, nunca pensé que iba a ser campeón del mundo, y lo logré cuatro años, hice seis defensas, ¿me entiendes? entonces, yo lo veo como, los artistas a ver la cantada, ¿no? hacen 300 canciones, pero cuántas canciones le llegan al hit de la radio, una o dos, y una o cinco, me fui mucho, ¿me entiendes? entonces, ellos tienen que intentarlo, y sacar canciones, y sacar, y sacar, hasta que llega una y le pega, ¿me entiendes? pero si no lo intentas, ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo vas a hacer? exacto, entonces, todo depende de la actitud, sí, yo siempre escucho a la gente, que me dicen, que ya retírate, que ya no sirves para esto, que lo otro, yo siempre hago, oído sordo, ¿sabes? porque la primera vez, que me noquearon, y cuando fue campeón, cuatro años, ¿dónde estaban esa gente? esa gente, yo no la vi, no vi que me escribían, no vi que me mandaban, y ahora, como llevo dos perdidas al hilo, sí se toman el tiempo, a lo mejor, pero sabes que, al final de cuentas, también, que hablen bien, o que hablen mal, pero que hablen, siempre digo, ¿sabes? porque, siempre digo, de los muertos nadie habla, a lo mejor lo llevas un día, le tiran la florecita, pero, bueno, cuídate, nos vemos, ¿no? pero ahí te tienen ahí, y yo sé que, que de lo que estoy hecho, sé que si yo persevero, que si le echo muchas ganas, poner fuerte esas piernas, creo que mi corazón, nunca me ha dejado de ser peleador, siempre va a ser peleador, y voy a luchar, por lo que quiero, porque, al final de cuentas, nadie espera, que me vaya bien, a lo mejor más que yo, ¿sabes? Sí, fíjate que, mientras que tu actitud, y tu manera positiva, esté intacta, todo lo demás, se puede solucionar, ¿no? Lo único que no se puede solucionar, es la muerte, ¿no? Y hay que echarle ganas, hay que trabajar, hay que ver, hay que revisar, cuáles son, con la gente profesional, que te pueda decir, si tienes un problema, de equilibrio con el oído, yo lo dudo, hay que revisar, algunas cosas más, pero, hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que soñar, yo creo que, todavía estás, tienes 30, ¿no? Sí, 30. Todavía te quedan unos, 3, 4 añitos, y ojalá sean de, ojalá sean 5, jajaja. No, bueno, es que uno nunca sabe, no pueden ser 5 o 6, pueden ser, pueden ser 10, 12, no digo, imagínate, ahí está, Márquez, ahí está Pacquiao, Golovkin, hay muchos, que han llegado, vengan hockey, que fue campeón a los 50, sí, todo se puede, nomás hay que, pues hay que saber, a lo mejor, te toca descansar, un par de añitos, o un añito, hay muchas formas, ahí ya, ya verás cuál va a ser, algo que le quieras decir a la gente, que nunca le hayas dicho, pues, ya lo saben todos, gracias por el espacio, cuídense mucho, no se pierdan mi carrera, ahí todavía la crampa al rato, no me voy a retirar, sé que mucha gente quiere, ver pronto mi regreso, ahí vamos a estar, y pues bueno, muchas gracias por el apoyo. Pues Raza, muchas gracias, fue una plática muy larga, pero espero la hayan disfrutado, gracias a la crampa, un saludo aquí a su esposa, ¿cómo se llama tu señora esposa? Victoria, Victoria, un saludo, gracias por traer aquí a la la crampa, y pues aquí estamos amigos, esperemos vernos pronto en la siguiente entrevista, o en los lunes, recuerden que estamos los lunes en el live, estamos ahorita mismo por YouTube, pero eventualmente va a salir por YouTube y por Facebook, los lunes en vivo, donde podemos interactuar, los miércoles a las 9, siempre estrenamos un capítulo, ya sea con Barrera, o una entrevista, o Barrera con una entrevista con un invitado, pero, pues aquí estamos, antes de que termine algo me quieren decir, espérame, espérame, a ver, ¿qué dice señor? Sí, sí, eso por favor, yo lo voy a decir, suscríbanse, y síganos en Facebook, un round más, hasta luego,